Ahora sí, ya. Todo lo que voy a hablar hoy día les va a servir, aquí voy a anotar, para pepino, los micrófonos, acuérdense, para berenjena, berenjena, para pimiento, ají también. Obviamente van a ver algunos detalles que vamos a ir hablando entre medio, que yo voy a decir, sé que esta es la estancia de plantación para la berenjena, para el pimiento, pero todo el resto les va a servir para todos sus cultivos, ya sea fertilización, manejo de suelo, manejo de plaga, es muy, muy similar. Algunos detalles técnicos solamente son los que uno tiene que ir cambiando, pero el resto es muy similar. Hoy día, cuando hablamos de tomate, aparece una amplia gama de tipos. En mi época, estoy hablando hace 30 años atrás, el tomate de invernadero era el que estoy marcando aquí. Pero hoy día está el tomate beef, está el tomate tipo pera, está el tomate tipo racimo, está el tomate de color también, y está también el tomate cherry, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno clasifica los tomates, yo tengo primero el tomate de crecimiento determinado. Y el tomate de crecimiento determinado, uno asume que es como un pequeño arbusto que crece hasta cierta altura, y ese sería el tomate que uno produciría al aire libre. Y después tenemos el tomate de invernadero, que es de crecimiento indeterminado, o sea, puede crecer en altura hasta por 12 meses normalmente aquí en Chile, inclusive más. Y en cada nudo se generan los racimos. Entonces, ahí está la diferencia principal de un tomate al aire libre en función a los tomates de invernadero. Entonces, recuerden, está el decrecimiento determinado, y el decrecimiento indeterminado es para invernadero. Repito, a medida que yo vaya avanzando, si tienen alguna consulta, la vamos respondiendo de inmediato. Todo cultivo de tomate, si usted ven acá, parte una planta de almácigo, ¿no es cierto? Ya sea planta franca o planta injertada, la cual se cultiva, se maneja, crece, se amarra al manejo de crecimiento hasta el punto de entrar la cosecha. Entonces, todos estos parámetros técnicos son los que vamos a ir evaluando a medida que vamos avanzando durante la conversación. Aquí, por ejemplo, yo tenía cargo este invernadero. Era un invernadero de una hectárea, última tecnología, que estaba cerca de la Cachantún. Y aquí nosotros producíamos tomate, pepino, pimentón y berenjena. Aquí en la fotografía se ve claramente el manejo de un cultivo de tomate. Ya, aquí parte una parte importante. Necesito que me respondan a la siguiente pregunta. Cuando trabajamos con tomate, pepino, pimentón, berenjena, ají, ¿qué estamos cultivando, flores o frutos? 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 ¡Flores! Correcto. Siempre digo que nuestro principal objetivo es la producción de flores. Porque si yo logro sacar o tener flores de calidad, voy a tener frutos de calidad. Y aquí viene una pregunta técnica. Acuérdense de los micrófonos, por favor. ¿De qué depende el calibre de un fruto? Para mí son dos cosas. ¿De qué depende el calibre de un fruto? No, háblenos, Jessica. ¿Se puede comentar? ¿Alguien? ¿De qué depende el calibre de un fruto? Porque yo estuve viendo alguna fotografía, la mayoría de ustedes cultiva tomate, son asesores, apoyan gente con tomate. Entonces, la visión principal nuestra, ¿cuál va a ser? Sacar una buena calidad de flor. Entonces, ahí está la pregunta. ¿De qué depende el calibre del tomate? Polinización. Ya, polinización. ¿Y esa polinización qué busca? El calibre, para avanzar, primero depende de las semillas. Y las semillas generan hormonas. Por lo tanto, si yo tengo una buena polinización, ya sea con abejorros o aplicando hormonas para que estas hormonas generen un mayor fruto. Y el segundo punto importante es el agua. Ahí tengo las dos claves principales para sacar tomates de buen tamaño. Generalmente, a mayor cantidad de semillas, voy a tener una mayor cantidad de hormonas internamente que van a dividir y enlongar células. Y esa división y elongación celular dependen del agua. Entonces, si yo tengo un fruto chico o tomates chiquititos, y sé que mi tomatales de calibre es grande, ahí uno se da cuenta claramente que tengo un problema grave de una mala polinización o un mal hormoneo. Entonces, yo necesito producir semillas primero en la calidad de flor. Entonces, aquí viene la siguiente pregunta técnica. ¿Qué nutrientes están directamente relacionados por la protección? Correcto. El calcio, que están directamente... Ah, y hoy día también se está hablando mucho que el fósforo está directamente relacionado con la calidad de flor. Entonces, si uno ya ve que me importa el zinc, me importa el boro, me importa el calcio, por ejemplo, dentro de mi manejo de aplicaciones foliares y también de mi manejo de vertirriego, yo debo estar incluyendo estos fertilizantes para potenciar calidad de flor. Yo no saco nada con regar bien si no tengo buena calidad de flor. Entonces, esa calidad de flor depende mucho de los manejos técnicos que nosotros hagamos en el cultivo. Entonces, si uno mira esta fotografía de esa flor, que dependo, que ya sea que la hormoníe, que la polinicé, van a ver distintos pasos, ¿no es cierto?, para llegar a un tomate de un calibre adecuado. Obviamente, dependiendo de la variedad, estamos hablando de tomate de 150 gramos, hasta tomate de 350 gramos, inclusive más. Depende mucho de la variedad. Voy a colocar aquí un número. Uno, dos, tres, cuatro. ¿De qué número yo ya podría empezar a cosechar tomates? Dos. Sí, normalmente del dos. ¿En el número dos? Sí. Normalmente en el potito, más adelante de nuestra fotografía, cuando aparezca una estrella blanca, por eso uno habla de punto estrella, de ahí en adelante uno podría empezar a cosechar tomates. Pero no es obligatorio cosechar los verdes. Normalmente la gente que los cosecha verdes son la gente que va a transportar el tomate a mayor distancia o mayor tiempo. Entonces, esos son los parámetros que yo debo tener presentes, ¿no es cierto?, para poder manejar correctamente las cosechas de mi cultivo. Bueno, estas fotos tienen cinco años, pero siempre las muestro porque son dos variedades antiguas que lamentablemente se están perdiendo. A mí me hundieron muy bien, pero quiero que miren las dos fotografías. Estas plantas, la variedad patrón y la variedad pietro, las puse el mismo día en el invernadero. Hicimos el mismo manejo en ambas variedades. ¿Pero qué diferencia ven ustedes? Las fotos están tomadas el mismo día. Las fotos que estoy mostrando ahora están tomadas el mismo día. Entonces, ¿qué me pueden decir de esas dos fotografías? Patrón y pietro. Patrón tiene mayor cantidad de frutos y pietro está más pintón. Ya, ya sí. Podríamos decir que pietro tiene un menor requerimiento térmico, por lo tanto entró en cosechas antes. En cantidad de tomate es casi similar a lo que pasa que en el otro se ve más porque hicimos más de soje. Acá, si ustedes ven también, el calibre era un poco menor comparado con patrón. Pero lo importante acá es que se den cuenta que dependiendo de la variedad que ustedes escojan, va a ser la época que ustedes van a cosechar. 90, 100 días, 120 días, dependiendo de la variedad, van a entrar en cosecha. Por ejemplo, en la zona que yo vivo, que es Rancagua, lo Miranda, si me voy a Peumo, las cabras, la gente coloca normalmente el tomate a mediados de junio, perdón, mediados de julio, y está entrando en cosecha a fines de octubre. Entonces, 15 de agosto, septiembre, octubre, estamos hablando de 100, 105 días. Entonces, dependiendo de cada zona agrícola y dependiendo de la variedad, más o menos va a ser la cantidad de tiempo que ustedes tengan la cosecha de sus tomates. Aquí tengo otra variedad, importante la fotografía, Etesian, es una variedad de tomate mediano. Y Chivan, también una variedad bastante buena, de ciclo normalmente otoño, invierno o primera verano, ha andado bastante bien, siempre y cuando uno maneje climáticamente bien del invernadero. Normalmente, y aquí está la parte importante, que siempre yo recalco cuando hablamos de tomate, uno, dijimos, cultiva flores para sacar frutos. Generalmente, el follaje del tomate, a mí me indica qué tal es el manejo que yo he tenido durante el cultivo. Dato importante, el tomatal, ojalá siempre, cuando ya estemos en el cuarto, quinto piso de altura, ya tenga una tonalidad verde oscuro. Si el tomatal está con una tonalidad verde oscuro, significa que hemos logrado una buena fertilización durante todo el proceso productivo. ¿Con qué fin lograr esto? Lograr tomates de un buen calibre, lograr tomates de una buena forma, lograr tomates sin defectos visibles, ¿no es cierto? Y ojalá, y aquí está la parte clave, ojalá sacar mínimo cinco a seis tomates por cada piso. Ya, ustedes me responden ahora. Estoy marcando acá. ¿Qué pasó ahí? ¿Floración tardía, brofe? Puede haber sido flotación tardía, dos, como este, si usted ve en el primer piso, porque estoy tocando el plástico, a lo mejor este piso no se hormonió bien, o a esa flor no le llegó hormona, los a lo mejor no trabajaron bien. Entonces ahí está la opción de el por qué a veces en los racimos hay tomates chicos. Estos tomates chicos, si es que hay tiempo, se tienen que eliminar. Pero no es un trabajo prioritario dentro del invernadero. En tomatales hay otros trabajos que son más prioritarios, pero el raleo del dos tomates no es tan tan obligatorio. Siempre hay otras pegas más importantes que hay que hacer antes de hacer un raleo de frutos. Aquí otra varía, varía Patagua, ¿no es cierto? Aquí se ve claramente que hicimos un desoje bastante fuerte, que más adelante no vamos a explicar. Y tienen que recordar ustedes que los tomates van en función de los pisos. También uno busca a veces variedades que los pisos no estén tan separados. A veces uno cuesta más la planta para que no tenga tanta altura el tomatal. Todo depende ahí del manejo que ustedes recomienden o hagan para su cultivo. ¿Profe, consulta? Sí. Estas variedades que usted menciona son variedades que ya están probadas para una producción industrial. Le hago la pregunta porque la otra vez participaba de una capacitación en donde estaban recuperando semillas de tomate y ahí me empecé a dar cuenta que hay muchas variedades de tomate. ¿Precisamente hay ciertas variedades que son específicas para trabajar en invernadero? Sí, lo dije hace poquito. Las variedades de invernadero son variedades de crecimiento indeterminado, o sea, crecen en altura. Las variedades antiguas que se están recuperando son estos tomates rosados, estos tomates limachinos, estos tomates menos deformes, que es el mismo manejo que se hace en el tomate de invernadero. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que a nosotros nos acostumbraron a tener un tomate bonito, un tomate redondo. El tomate antiguo era un tomate más deforme, pero tenía gusto a tomate. Entonces ahí está un poco lo que la gente está tratando de recuperar. Yo hace cinco años atrás estuve a cargo del proyecto acá en la zona del tomate rosado. No sé si lo vieron en la tele, estuvo harto auge aquí con copé humo. El productor salió en la tele, lo entrevistó Pacho Saavedra como dos veces. Lo malo que a mí nunca me nombraron, pero yo era el agrónomo a cargo del proyecto. Inclusive en la página mía del Facebook, en Hortaliza Freddy Pizarro, si ustedes se van a archivos, está el manual del tomate rosado. Ahí lo pueden descargar. Y las variedades que estoy nombrando acá son las que se usan mayormente aquí en la zona. Obviamente hay variedades que son más locales, por ejemplo. Aquí en la zona, en la quinta región, anda bastante en la mina. En la sexta, en lo que más se coloca aquí en la mina, con el 7742. Si te va a ir para el sur, para Talca, Concepción, no se coloca tanto, para allá se coloca tomate más grande. Entonces, la variedad que ustedes seleccionen va a depender mucho a quién quieran comercializar y la capacidad productiva que ustedes tengan. Por ejemplo, si yo soy un viejo grandote y quiero mandar al supermercado, a la mina 7742. Soy un productor más chico que vendo alrededor o a Las Vegas de mi localidad. Ahí uno busca un tomate un poco más grande, por ejemplo. Entonces ahí uno tiene que ir viendo y seleccionando la variedad que sea más acorde a ustedes. Inclusive, hasta los tiempos de cosecha uno nos puede aplazar. Yo antiguamente recomendaba arrancar el tomatal, lo colocábamos en julio, arrancábamos el primero de enero y trasplantábamos el quince de enero. Pero después me di cuenta que había mucho productor que era mejor dejar el tomatal largo y lo arrancábamos en marzo o en febrero y después colocaba pepino. Como era el crecimiento más rápido, entonces ahí aumentábamos la capacidad productiva y sacábamos más kilos por planta. Pero todo depende de cómo ustedes quieran manejarlo. Atilla, varía de Rixuan, también un tomate grande. Buen color. ¿Ven? Hay varías que tienen más toneladas de rojo que más naranjo. Arcadio. Esta varía, esta es la foto, no es muy buena, a mí no me gustó mucho, se probó, así que si algún día se la ofrecen, yo honestamente no la estoy recomendando. Después están las variedades de seminis, aquí la estrella es el 7742. Enzo, ¿estáis por ahí? ¿Lo colocan en Quillota? Sí, sí, estamos en Quillota, pero aún sigue en Boga. Exactamente, porque es uno de los tomates, sí, Quillota y la Imache son unos tomates con buena carga, buena capacidad, pero, como todo el tomatal, con el cambio de las temperaturas va a empezar a fallar. Yo partí trabajando con el Yuni, después me pasé al VHN, y así ido cambiando, porque varía estrella que duran cinco o seis años, y con el cambio del clima, lamentablemente, hay que entrar a probar otras variedades. Pero repito, si yo soy productor chico, me voy a la segura. 7742, un buen tomate. Ichiban, un buen tomate. Tamaño medio, buenos colores, etcétera. Otra variedad bastante buena también, que también es de seminis, es la Ucan. Esta transparencia me la pasaron la empresa Seminidad, yo hablé con ellos para la chela de tomate y me pasaron el mostrario de variedades. Después tenemos el Ichiban, Eterai, ¿no es cierto?, que son variedades que andan bastante, bastante bien. Tomates más grandes, Madrid Italia, Besuto. María Italia, para mí, ¿quién lo coloca? Si estoy en Quillota, el viejo chiquitito, ¿qué vende para los amigos? Para el sector, tomate grandote, tomate con forma de tomate antiguo, con olor a tomate, con gusto a tomate. Aquí en la zona de Rancagua, la gente lo produce para mandarlo para Taki Conce, y en Talca se coloca mucho María Italia y mucho Besuto también, que son tomates más grandotes. Y después están algunas variedades de tomate cherry, por ejemplo, el Circonita. Hoy día está tomando fuerza de a poco los tomates tipo pera, pero va a depender mucho de la localidad y donde ustedes quieran venderlo. La ventaja de este, que la gente no lo conoce mucho, pero este tiene gusto tomate, porque a veces uno toma un tomate, le pega la masca, era comer cartón, pero este tiene como el gustito de tomate, del tomate aéreli, del tomate antiguo. Me voy a otra empresa, la Custom Seed, también tiene un tomate bastante bueno, el Runner, yo hoy día, hace dos semanas, terminé un ensayo, yo le estaba probando a esta empresa tres variedades de tomate, dos salieron muy muy buenas, yo creo que el próximo año a lo mejor van a salir para el mercado, pero tomate firme, tomate con buen sabor, no se pone blando después de cosecha. ¿Por qué es importante hablar de tomate? porque Chile es el segundo país a nivel mundial con el mayor consumo de tomate diario, estamos hablando de 29 a 30 kilos de tomate por persona, entonces aquí producir tomate a gran escala es un buen negocio porque tenemos una alta demanda y yo creo que si yo pregunto hoy día, yo creo que la mayoría de hoy día comemos tomate es una ensalada que se come dos o tres veces por semana. Siempre cuando ustedes planifiquen el manejo de las variedades y del cultivo, yo debo preocuparme de los meses de mayo, junio, julio y inclusive hasta agosto y ahí averiguar bien si mi zona tiene problemas de heladas. Si tengo en esas fechas problemas de muy bajas temperaturas, el invernadero yo debo manejarlo correctamente. ¿Qué manejos recomendarían para la época de invierno y un invernadero? ¿Qué manejos ustedes recomendarían en invierno para el cultivo de tomate? También pepino o enigena lo que quieran. ¿Qué manejos no se te escucha mal? ¿Cómo la guerra de la galaxia se escucha? No, no se hoy se escuchó no te entendía nada. ¿Rito? Trippio si Trippio pero alguien ¿Qué manejo hay que hacer? ¿Qué manejo de invierno al que tengan buen audio? Doble techo doble techo ¿Qué más? Doble cortina también está el uso de mantas térmicas pero doble techo doble cortina anda bastante bien el costo no es tan alto uno trabaja con plástico de 80 100 micrones o más delgado si quieren para hacer la doble cortina doble techo y eso te ayuda a trabajar correctamente el invernadero y si voy a trasplantar en esos meses doble techo doble cortina y hoy día estamos trabajando con túnel que hace de años trae impensado pero hoy día ya se está trabajando con túnel en alguna zona ¿no es cierto? donde hace mucho pero mucho frío ya que las plantas de tomate obviamente se van a helar profesor dígame y el invernadero de policarbonato también sirve si a mí no me gusta mucho por el carbonato ya mire lo voy a dar acá le digo al tiro ¿es bueno para producir tomate? si si usted me dice policarbonato en la sexta región yo le digo que no policarbonato en Temuco en la novena región eso pues ya colóquelo si pero cuál detalle si usted ven aquí y tampoco me preguntaron yo no hablé de polietileno térmico no para una consulta sí 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 pero es importante que lo aclaremos ahora ya policarbonato es bueno es mucho más caro pero me guarda más calor entonces en invierno anda impecable por eso plástico térmico o polietileno térmico anda bien pero en invierno me guarda más calor pero qué pasa en el verano con el policarbonato y el polietileno térmico con las temperaturas que hay hoy día guarda más calor acumula acumula mucho el calor no se va si yo no tengo una buena ventilación y tengo plástico térmico a veces un error recomendar plástico térmico sobre todo en la zona en la sexta en la quinta porque te va a guardar más calor en verano entonces yo no quiero más calor en verano entonces por esa razón hoy día conviene trabajar con doble techo y doble cortina pero si usted está en una zona donde el clima es más malo hay más viento con los policarbonatos no hay ni un problema bueno aquí profesor una consulta y entre ambos el térmico el polietileno térmico y el policarbonato ¿qué diferencia hay en muchas porque el precio hay harto no porque los dos cumple la función lo que pasa que mire el policarbonato si lo trabaja bien seis ocho años sin ningún problema va a durar el plástico térmico hoy día para invernaderos en tomate usted tiene plásticos tricapa pentacapa de dos cuatro seis años y todo depende de las lucas por ejemplo hoy día con los precios que hay hoy día un plástico de dos temporadas tricapa debe estar a unos cuatro mil pesos al kilo pero un plástico de cinco a seis temporadas tricapa o pentacapa debe estar a unos nueve mil pesos al kilo hoy día si yo tengo las lucas para comprar de cinco temporadas yo prefiero comprar de cinco temporadas en vez de policarbonato hoy día hay plásticos tricapa y pentacapa que andan a la par con el policarbonato puede venir una ventolera y el plástico no se les va a rajar obviamente todo depende de la instalación pero repito hay plásticos que no se rajan inclusive hay politilenos que aquí en Chile ya no llegan que ustedes pueden caminar encima de ellos aquí en Chile todavía estamos lejos de eso pero con el tiempo van a llegar hoy día la tecnología está pero nosotros como estamos tan lejos va entrando a poco y lo otro que nuestros cultivos no son tan rentables a veces para incorporar mayor tecnología pero yo el año hace tres años traje un proyecto FIA con un chiquillo acá y trajimos plástico de seis temporadas ya lleva tres saber que el plástico hasta el día de hoy no se ha guateado y tampoco se ha puesto muy opaco ha andado bastante bastante bien bueno aquí oye varias hay muchas por eso les digo ahí tienen que ver ustedes qué formato de tomate quieren ocupar ustedes y tamaño mediano chico grande con más o menos espacio seminal ahí depende de cada uno de ustedes aquí hay una foto mira Ichiban tomate tamaño grande acostillado grandote llenador llenador de caja pero este formato para el súper no le gusta mucho hay mucho veguero que tampoco le gusta el tomate muy grande entonces ahí tiene que ir uno viendo cuál es el nicho de mercado ya esta foto la tengo acá para que veamos aquí claramente se ven los pisos mira esta variedad tiene la garantía que los tres primeros pisos yo los puedo estar cosechando en dos semanas hay estas variedades que van más tarde que se nota una mayor diferencia de tamaño en cada piso entonces ahí uno tiene que ver el mercado en qué etapa lo voy a cosechar cuántos pisos le voy a dejar normalmente en épocas de cultivos para otoño hay gente que le deja acá en la zona cuatro pisos si me voy tirando para el verano seis, siete pisos y si quiero cultivar todo el año y tengo el clima hasta dieciséis dieciocho hasta veinte pisos le puedo sacar en un puro ciclo entonces de todo depende de la zona la gente que esté más para el sur no puede cultivar todo el año ahí conviene trabajar de enero a junio y de julio a diciembre eso sería lo más práctico para trabajar la gente que está en Quillota para Valle allá ustedes plantan en enero en marzo entonces los ciclos son distintos y están cosechando en muy buena fecha por ejemplo aquí en la zona si uno sacara tomate en septiembre uno a la día de oro porque acá la caja de tomate de quince kilos puede llegar a dieciocho o veinte mil pesos en los meses de septiembre Quillota o Valle tiene un clima privilegiado para sacar tomate en esas fechas y la gente de Arica tomate todo el año también es clima espectacular allá para tener cosechas en meses que en la zona central sexta región hacia el sur no vamos a tener tomate ya yo hablé de los lóculos y estos son los lóculos mira estos espacios donde están las semillas y está la placenta es el espacio locular que uno depende mucho del tomate mientras más lóculos tenga más formato de tomate va a tener esta es la vea patrón antiguamente se colocaba mucho en Quillota aquí tenéis tomatitos hasta 250 gramos hasta 300 gramos por tomate Naomi varía antigua tomate más chico se parecía un poco a la lamina no era tan redondo ahí está el pietro también varía antigua que se coloca mucho en Perú este tiene 3 4 lóculos sabroso más o menos no más maria Italia tomate grandote 250 300 350 gramos tomate para el sur tomate grandote tomate con forma de tomate tomate con gusto a tomate y anda bastante bastante bien y después tengo este no sé alguien lo ha trabajado esta variedad mira qué diferencia tiene el tomate con lo anterior mira miren la pulpa más lóculo y aparte del lóculo tiene más carne esta variedad espectacular sobre todo para el viejo chico para el viejo que quiere vender en la cualidad pero qué problema tiene por ejemplo hay tomate que yo lo coloco en julio y estoy cosechando a fines de octubre pero este lo estoy cosechando a fines de noviembre se demora unas 3 semanas más en estar pero tenéis tomate más grande tomate más llenadores tomate con gusto tomate y esos tomates si uno tiene un nicho los puede vender mucho mejor en cuanto a precio hoy día acá en la zona por ejemplo se está cultivando mucho tomate hoy día bajo parrona bajo maya antiáfido ya lo invernadero en cierta época acá estamos colocando en junio bajo maya que se habla también casa sombra ahí está el libertador ven el tamaño del fruto casi 400 gramos cada tomate aquí está el 742 porque es bueno porque miren la pulpa de nuevo ven que es más carnoso es un tomate mediano no un tomate grandote pero llenador de caja pero repito es un tomate que llena la pulpa no se pone blando buena carne mira aquí estoy comparando dos variedades esto fue un ensayo que hice tiempo atrás porque se trabajó mucho con el 7 742 pero apareció el besuto y si uno mira se pusieron el mismo día pero si ustedes ven el 7 742 creció más pero al final las plantas se tomaron fueron muy muy similares los días de cosecha entonces no hubo tanta diferencia para decir 6 que lo que muestran es una versión del otro besuto cuando apareció empezó a tomar fuerza yo diría en algunos sectores una variedad que se cultiva bastante ¿cuál es la diferencia con el 7 742 que el tomate es un poco más grande bueno el tomatal me imagino que ya saben normalmente se embala en caja de madera en caja plástica hoy día estamos hablando caja 15 kilos antiguamente las cajas eran de 18 pero la bajaron a 15 kilos a veces aparecen variedades que son fantásticas esta era una de estas esta variedad yo la probé era de la empresa Anasac cuando la probé la puse en el mes de agosto yo ya tenía tomate puesto en julio y me van a creer que este tomate lo coseché en la misma fecha que el otro lo pesé lo partimos dije yo espectacular fui a mover fui a mover los tomates el otro día y todos los tomates blandos entonces por eso les repito a los productores que son más chicos siempre trabajen con variedades conocidas si ustedes van a una empresa que hace almacigo y te ofrecen una variedad que no la conocen puede que sea buena pero también puede que sea mala los productores más chicos no es conveniente que prueben variedades tienen que irse a la variedad que es más segura variedades Alexa no me gustó mucho anduvo bastante bien este sean tampoco tomates muy chicos Susana también tomate muy chico problema de hombro verde tampoco nunca más las pusimos 888 es una variedad también bastante buena pero hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta yo soy de la gente que me gusta es un tomate parejo un tomate tamaño medio con buen color buena carga hay que saber fertilizarlo así yo la gente que le encontré problemas con esta variedad hizo un plan un mal manejo de fertilización pero eso también lo voy a ver más adelante que yo le voy a dar una receta que tengo que la he ocupado siempre ya anda bastante bastante bien catania también un tomate que andó bastante bien que me lo probamos nosotros también etcétera patagua tomate grandote lo mismo ven la pulpa entonces ahí tienen que ver ustedes qué formato de tomate es el que más se adecua a su producción o a la persona que están asesorando bueno aquí si ustedes ven yo tengo el manual abajo entonces yo estaba tomándole la foto de mi variedad que saqué yo justo con la del manual perdón mira tenemos la tilla ven aquí yo tengo el catálogo de la tilla y aquí este es el tomate que yo saqué entonces si uno hace los manejos correspondientes de fricción y riego uno va a sacar tomates similares al de la fotografía que te vende la empresa ahí está partió el tomatito a tilla esta es una varia buena también varia intermedia que es bastante bastante buena bastante llenador de caja estas variedades son variedades paquillota la sim 2102 que anda bastante bien de cultivo de otoño en adelante tomate tamaño chico más para supermercado ya quiero que miren esta tabla y quiero que me indiquen a mí cuáles serían las tres temperaturas más importantes para nosotros tómense 30 segundos miren la tabla cuáles son las tres temperaturas y estado fenológico más importante para nosotros profe yo creo que la temperatura de la biológica de base y la de floración cuaja ya alguien más tiene su opinión ya generalmente el tomate pepino pimentón las temperaturas son casi las mismas el pepino es mucho más sensible a la helada pero el pepino le gusta más el calor se me me preguntan qué temperaturas son para mí las más importantes primero en la mínima letal o sea cero a dos grados entonces en mi invernadero obviamente la temperatura yo no puedo dejar que baje de dos grados porque si baja de dos grados qué le pasa al planta de tomate se hiela la otra muere la otra importante es esta y esta corre para el tomate para el pepino para el mimentón para el jipa la berenjena la mínima de cuaja me imagino que la mayoría ha cultivado tomate ¿no es cierto? no sé si ustedes se dan cuenta cuando colocamos planta de tomate en junio o julio a veces los primeros tomates el primer piso o el segundo tiende a deformarse no sé si se le ha pasado que sale tomate abierto sale tomate deforme sale tomate rosca si me dicen que no no les creo porque la mayoría de las zonas frías pasa eso y eso ¿por qué pasa? porque justo la flor cuajó cuando la temperatura fue menor a 12 y ahí aparece el concepto de flor faceada tomate rosca tomate deforme tomate digitados placenta abierta etc y la otra que son estas de acá que siempre digo hablemos de las dos mejor la mínima base ojalá que mi invernero ojalá en invierno no baje de 8 grados porque si baja de 8 la planta no crece y ojalá y aquí yo digo 28 si ya no digo 30 no dice Chile dice 30 yo digo 28 y ojalá en estas fechas o en diciembre o en octubre o noviembre el invernadero no pase los 28 grados de temperatura si estamos trabajando con pepino llegamos a 30 no importa pero en tomate ají berenjena pimiento ojalá que no sobrepase los 28 grados porque la planta nuevamente se estresa crece menos gasta más agua en transpirar y no gasta agua en crecer entonces ahí genera problemas graves y hoy día están apareciendo fisiopatías distintas en algunos cultivos por ejemplo en sandía una cantidad de efectos que están apareciendo por el calor que ni siquiera en los manuales están y en tomate hay enfermedades que están creciendo más hay virus que están apareciendo por el exceso de calor entonces antiguamente eso no pasaba la humedad relativa idealmente sobre 75% pero si yo me voy a invierno voy a llegar a 90 95 botritis y en verano tengo 10 15% lo ideal sería tratar de mantener entre un 50 a un 60% de humedad relativa dato importante sobre todo en esta fecha de calor cultivos de cosecha de noviembre diciembre yo debo ver la manera de aumentar la humedad relativa porque la humedad relativa me ayuda también a mejorar el tamaño el tamaño calibre del tomate por eso es importante tratar de aumentar humedad y como yo logro aumentar humedad mojando pasillos no es cierto hoy día estamos instalando fuger en algunos invernaderos para el calor y también para el manejo de humedad instalando que es fuger fuger sí son como ventiladores no en inversión el tomate no el tomate es casi imposible en sistema hidropónico fuger con ventilador pero en tomatales para aumentar humedad solamente el fuger o mojar pasillo inclusive nosotros estamos llegando hemos tirado en los en los caminos interiores como son naves grandes a veces tiras gravillas y mojamos la gravilla porque la gravilla como se calienta más evapora más rápido entonces mojo más seguido y aumentamos más rápido la humedad dentro del invernadero y como el agua se evapora también baja la temperatura del invernadero pero solamente si tengo un invernadero con pasillo al medio ya dentro del marco de plantación aquí estoy hablando de planta franca eso es lo primero planta franca cuando hablo de planta franca quiere decir que estoy dejando un solo eje dependiendo del invernadero que ustedes tengan va a ser la cantidad de mesas que uno coloque dentro del invernadero que eso lo veo un poquito más adelante pero normalmente uno coloca planta franca a 20 centímetros sobre hilera entonces si yo tengo aquí mi mesa tengo mi mesa el tomate yo siempre lo recomiendo colocarlo a hilera simple esto es tomate y la distancia sobre hilera es de 20 centímetros con esa distancia estoy colocando cerca de 26.000 plantas por hectárea y aquí tengo la otra hilera dependiendo escúcheme bien del ancho del invernadero uno coloca la mesa más menos a 1,45 metros una de otra esa más menos en la distancia que uno coloca las mesas dentro del invernadero alguna pregunta hasta ahí un ventrilera podría ser un metro o queda muy chico es muy corto si queréis colocar a metro la planta la coloca que haya 40 y un puro eje porque aquí como la coloco a 20 las plantas es que abrirlas tenéis que colocar una para ambos lados por eso abarca más espacio y en el cherry es lo mismo el tomate es lo mismo la planta el mismo crecimiento todo lo mismo una consulta señor Freddy en esa gráfica que usted está mostrando para la plantación es netamente para plantas francas no injertadas ya para allá voy por eso dije franca cuando trabajamos con injertada injertada lo mismo tengo el mismo camellón todo asunto pero aquí la planta se coloca a 40 60 o 80 centímetros esa injertada preguntas yo hoy día vi una variedad de antumay que la colocaron casi tres bolillos distancia entre triángulos a 47 y entre plantas rectas estaban a 80 la antumay que también es un tomate muy grande tipo rosado la pusieron tú me decís que la pusieron así una ahí en gelé y la otra ahí derecho entre las dos estaban en 80 y 40 también maña porque mira hay gente que coloca yo antiguamente yo tenía por historia que el tomate lo colocábamos así y si lo colocábamos así lo colocábamos a 40 después gente que empezó a colocar el tomate así pero también estaba a 40 pero si yo esa doble línea la junto el tomate me queda 20 pero depende mucho como uno quiera trasplantar entonces a veces ni siquiera conviene complicarse yo ¿por qué prefiero sacar la idea simple? por la postura de la cinta me voy de nuevo acá mira la cinta yo la coloco acá y aquí coloco la planta ¿ven? entonces ahí tengo el manejo correcto del cultivo en función con el sistema de riego pero también lo vamos más adelante dato importante si uno dice a 20 es a 20 porque si usted coloca al compadre hacerle hoyo al macho a plantar así al ojímetro nomás un centímetro o dos centímetros que estén mal son 3.000 a 4.000 plantas menos por hectárea si yo coloco la planta a 18 centímetros yo coloco 32.000 plantas por hectárea entonces si uno está trasplantando a 20 les debe quedar a 20 repito un centímetro que usted lo haga más son 1.000 2.000 3.000 plantas de diferencia más preguntas y en hilera simple la coloca cuánto eje la planta ¿cuánto eje? ah ya perdón ahí estaba ya si lo coloco a 20 le dejamos un puro eje entonces esta planta tiene un puro eje para arriba la otra de acá tiene un eje para acá y así voy dejando un puro eje en cambio la injertada y esa es la pregunta que estaba esperando y por eso era el dibujo que estaba haciendo acá abajo la injertada vayan anotando se me está en el mismo lápiz déme un segundito la injertada si yo la coloco a 40 si yo la coloco a 40 a la injertada le dejo dos ejes un eje dos ejes eso es a 40 si la coloco a 60 le dejo tres ejes y si la coloco a 80 le dejo cuatro ejes yo no he trabajado a 80 yo he trabajado a 40 y a 60 en cultivo sin suelo en esas bolsas de fibra de coco igual en hilera simple a 20 centímetros no pues en fibra de coco ahí tenéis que colocar planta injertada hay tres o cuatro ejes yo he visto en hidropónico con tres y cuatro ejes vale la plantinera concagua de limache está entregando los plantines ya con los tres ejes listos si no es mala idea es que depende pero mira cuando veamos cuando yo te muestro la poda el injerto hacerme la pregunta para explicar ahí por qué es bueno y malo pero si te la te la entregan ahora con los tres ejes formados ya tú no mirás los ejes los veis o te la han pinzado porque acá llega siempre pinzado si entre pinzado y ahí te puedo mandar una foto después del grupo tengo tres unas plantas ya es que son importantes porque si viene con los tres brazos armados impecable pues yo visto me dicen yo la pido pinzada y la matan la miro y le cortaron en el curumoño igual tengo que esperar muchos días pero lo voy a explicar más adelante ya las fechas que tengo aquí yo son de la sexta para el sur mientras más al sur esté yo me estaría corriendo del quince de julio a inicio de agosto si me voy para el norte en el norte pueden colocar en enero en marzo en abril hicimos en parica cuando quieran pero ya normalmente colocan en enero o en junio julio dependiendo de la época para sacar el año completo y usted ven aquí aquí yo tengo dos ciclos porque de la sexta para el sur el clima no me da yo una vez probé pude pero no saqué con tomate yo no puedo sacar el año completo con la misma planta en quillota se podría en algunos sectores me voy para ovalle se podría me voy para rica y si se puede al ojo cerrado porque el clima me da para trabajar con la planta los doce meses ya tengo ya la fecha ustedes ven qué fecha les conviene más no es cierto ahí veo el invernadero si tengo lucas hago un invernadero metálico si no tengo tantas lucas me voy con uno de madera y ahí está la cantidad de mesa cuando hablamos de madera opción número uno invernadero de cinco metros de ancho este de acá es de cinco metros y la otra opción es trabajar con invernaderos de siete metros antiguamente se hacían de seis pero conviene hacerlos de siete porque vaya a gastar lo mismo no te sale más o menos barato darle un metro más al invernadero este caballero por ejemplo que yo asesoro acá tiene dos hectáreas y media de invernadero de tomate ahí se ven bien dato importante en el invernadero es importante la ventilación por la cortina la ventilación por la ventana y la ventilación por la lucana no sé si a alguno de ustedes se le parte el tomate alguien subió una foto ayer o hoy día de unos tomates partidos si revisan en el whatsapp había unos tomates partidos esos tomates partidos están directamente relacionados con los cambios bruscos de humedad en el invernadero si yo no le hago ventana al invernadero sobre todo en épocas de de abril mayo el tomate se les va a partir y en esta fecha como el clima está medio raro hace calor frío si no hay buena ventilación de manejo de humedad el tomate se les va a partir algunas preguntas del invernadero altura mínima 4 metros 2 altura máxima chuta si lo hacen de 6 metros 7 metros sería espectacular pero en madera 5 5 metros y medio se pueden hacer si lo van a hacer con alambre tipo parral pueden llegar a 6 metros pero depende mucho y para la zona sur con el frío y el viento 4 metros es una buena altura dentro del invernadero repito dependiendo del ancho del invernadero va a ser la cantidad de mesas que ustedes van a hacer y aquí está el mono si yo estoy trabajando con invernaderos de 5 metros son 3 mesas se entiende el mono ahí cierto si la nave es de 7 obviamente que mancha con palo al medio normalmente ahí van 4 se entiende ya a veces hay gente que la nave de 5 me coloca 4 error hay gente que la nave de 7 coloca 5 o me coloca un hilero aquí entre medio error nave de 5 3 mesas nave de 7 4 mesas esa es la distancia o la cantidad de mesas por nave y ahí las mesas quedan como a 1 metro 45 1 metro 40 dependiendo del ancho y si trabajan con metálico otras medidas 8 metros 5 mesas 9,66 mesas 10,57 mesas preguntas ¿queda claro? asumo que sí sigo Freddy una consulta entre más ancha el invernadero más fácil enfriarlo más fácil meterle aire más sacarle el calor en realidad luz mira buena pregunta si tú me preguntes de mí en madera 5,7 yo me quedo con 7 nosotros hemos hecho prueba con medio luz abajo y la nave de 7 tiene mejor luz en invierno la nave de 5 si el plástico está viejo me entra menos luz y si le colocáis doble techo menos luz como la madera está más junta tiende a generar menos luminosidad es más por eso la altura del invernadero va en función de la ventilación el largo del invernadero va en función de la ventilación el largo máximo para trabajar serían de 40 metros en madera pero nosotros hemos hecho algunas evaluaciones en invierno en invierno podemos dejar naves de 100 metros de ancho y andan bien pero en el verano tienden a calentarse más entonces estamos recomendando que en el verano un productor que tuvimos tiempo atrás hicimos como un techo falso al medio y así abrimos en el verano esa área y ahí quedan más cortas las naves pero la ventilación depende mucho del largo del invernadero y tienen que recordar también que la dirección del invernadero va en función del viento y de la luz idealmente el invernadero para nosotros es norte-sul porque el sol pasa de esa manera si yo coloco un invernadero este o este con tomate la planta que está mirando hacia el norte me va a dar sombra hacia mi lado entonces por esa razón es importante esa parte y lo otro la ventilación porque mira si yo tengo aquí las mesas y tengo la planta alta si viene el viento hacia acá ¿ventilaré bien? no pero si el viento va hacia allá va a pasar entre medio de la hilera y se va a llevar la temperatura va a mover el aire va a mover la humedad la preparación de suelo va en función de cómo estuvo el cultivo anterior si el cultivo es primera vez me lo mismo preparo suelo meto arabo meto un rotobato armo las mesas pero si ya estuvo un cultivo anterior ya sea tomate pepino pimentón o berenjena si mi cultivo estaba muy contaminado yo tengo que eliminar todas las plantas y preparo suelo pero si mi cultivo anterior no tuvo problemas podría estar incorporando esa materia orgánica a la mesa para así potenciar la vida en el suelo pero todo va a depender de la calidad de planta que yo terminé si ustedes ven aquí mira aquí en qué fecha estamos acá a ver si se dan cuenta estamos aquí en Doñigüe en qué fecha estamos aquí para plantar tomate y pepino berenjena enero o junio 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 pues si tú miras yo tengo ahí el doble techo y tengo la doble cortina ven esto ya era producción para invierno bueno aquí están las tres mesas ven yo tengo las tres mesas bien marcadas idealmente las mesas en la cresta quedan de sesenta centímetros y uno las calcula de ochenta porque la mesa te queda así de esa manera ¿se entiende un poco el mono? y ahí yo veo ¿hacer mesas de de un metro? es que mucho va a tomate mucho no tiene sentido hacer mesas de un metro ya perfecto y si ha sido un meso te quedan más chicos los pasillos entonces es mejor hacer de de sesenta esa es la como la media ideal y lo otro si ha sido un metro el march que hay ocupado va a gastar más plata porque tiene que comprar un march más ancho exacto ya perfecto mira aprovechemos el tiro de la foto esta espero que se ven los alambres acá arriba ¿no? hay un marqués ¿se ven? ya como el cultivo de tomate si se ven tiene que guiarse yo debo amarrar en altura este invernadero colocamos alambres cruzados a la altura del poste y sobre ese alambre cruzado tiramos las hebras de alambre por arriba repito esto corre para tomate pepino pimentón miren acá miren acá lo voy a hacer ahora mira la separación de los alambres ¿qué lo manda? el ancho de la mesa normalmente uno de los alambres los separa a ochenta y uno tiene que mirar la mesa la mesa es la que manda el borde de la mesa es yo proyecto hacia arriba y tiro las hebras de alambre el número del alambre doce catorce dieciséis o diez doce depende del largo porque mientras más chico el número de alambre aguanta más peso más larga la hebra dato importante aquí lo voy aquí lo voy a pillar o a lo mejor no espero no pillarlo en alambre a cc b cc alguien sabe lo que es o los pillés nadie se preocupa de eso cuando compra alambre nadie no nadie que sea acida a cc alto contenido de carbono o sea más peso tensión b cc bajo contenido de carbono eso yo los puedo estirar las hebras que van por arriba tienen que ser veces cepo para que yo las pueda tensar y queden bien 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 firme digamos entonces cuando son naves grandes uno tiene que colgar anclas y ahí tiene que ver bien el tipo de alambre que van a usar por eso cuando compren alambre pregunten es acc o bcc y vean bien para qué lo quieren usar está claro un poco el mono del alambre normalmente para invernaderos de 30 metros uno ocupa un alambre número 12 o 14 pero si ya son naves más largas uno ya está trabajando con alambre número 10 rinde menos metros por kilo pero es más firme porque son más plantas y más menos uno calcula en proyecto unos 25 kilos de peso por k metro cuadrado de invernaderos que es un dato importante cuando uno hace el proyecto bueno uno prepara la mesa ya sea con animal tractor roto ahí da exactamente lo mismo aquí lo importante que usted haga una buena mesa miren miren el suelo de este predio ¿cómo lo encuentran? horrible ya con el puro color este suelo era horrible mala fertilidad mala cantidad de material orgánica este suelo hay que mejorarlo y por eso es importante siempre hacer aplicaciones de materia orgánica esa materia orgánica puede ser guano compost humos bioestabilizado si me preguntan a mí si el suelo es muy muy malo conviene gastar lucas y comprar compost pero sale muy caro el guano es más barato pero hay que lavarlo antes de aplicarlo para sacarle un poco a las sales para que no me cause problemas en el cultivo ahí tengo esa es la fotografía bioestabilizado cualquier materia orgánica que yo aplique sobre todo bioestabilizado guano yo la debo mezclar bien porque si no mezclo bien estos sustratos en el suelo se generan como repelencia al agua y el agua no penetra con facilidad como se ve la fotografía hay un miró abierto por favor ya aquí estamos aplicando materia orgánica que pregunta me tienen que hacer la dosificación o dosis por hectárea bueno Rubén tú como soy del sur allá la materia orgánica está súper alta ahí no conviene aplicar nada un poquito de compost humo se andaría bien acá en la zona nosotros estamos recomendando aplicar esto corre cuarta quinta sexta séptima región de tres a cinco litros por metro cuadrado ya de concept al sur con un litro litro y medio andaría bien para mejorar las condiciones de suelo porosidad que eso no se apriete tanto materia orgánica vida más o menos pero normalmente uno recomienda de tres a cinco litros dependiendo del suelo de materia orgánica ¿cuántas veces? ojalá todos los años aplicar un poco porque hoy día hay que estar mejorando las condiciones de suelo hoy día los suelos están muy pobres de vida y la pega nuestra ¿cuál es? recuperar la vida en el suelo pero eso es importante aplicar materia orgánica ya sea no sé guano compost humus o también materia orgánica líquida que obviamente la venden y eso potencia la presencia de micro en el suelo lo que facilita la mejor absorción de nutrientes por la planta miren pues mira miren la foto este fue el primer año esta foto fue el tercer año ven el color del suelo ¿no? y aquí el suelo ya lo veo mejorado en tres años ya súper bien y ya estábamos trabajando y estábamos sacando rendimiento de 180.000 kilos para estar nosotros acá en esto invernadero ya esta ¿no? ¿no? ¿la consulta? ¿para para el riego cinta o te respondo en 20 minutos porque viene más adelante perfecto está todo ordenado si tú miras mira la reparación de suelo ya lo vimos ahora vamos a ver fertilización está todo ordenado ya perfecto ya hay una tabla de la Chile que te da el cálculo de extracción pero yo yo ocupo esta es un poco distinta a la tabla de extracción de la Universidad de Chile yo repito yo ocupo esta entonces esto es súper simple ¿qué me dice esto? esta es la cantidad del nutriente que yo voy a aplicar por cada tonelada que quiero producir ya aquí necesito alguien que me ayude ¿quién tiene tomate? superficie de invernadero pero alguien que me diga algún dato ¿nadie? ya lo voy a sacar por una hectárea para que me entiendan ya tengo en una hectárea yo tengo programado sacar 120 toneladas entonces es súper simple 120 120 por 3,2 y eso nos dice que hay que aplicar 384 unidades de nitrógeno después son 120 por una o sea hay que aplicar 120 unidades de fósforo pero recuerden mira aquí está la molécula como viene en el saco es algo importante pero es una habla de nivel de extracción de potasio 120 por 6,5 120 por 6,5 780 kilos unidades de potasio y el resto sería 120 por 1,2 144 144 unidades de magnesio ¿ven? pero esto es por hectárea entonces ¿alguien tiene algún cultivo más chico de un inverno de cuántos metros? para hacer el cálculo para que me entiendan cómo hacerlo ¿uno de 30 por 7? ya ¿3 mesas ahí? ¿serían 3 o 4 mesas? no, 4 mesas 7 por 30 metros ahí caben 580 plantas calculemos 6 kilitos por planta 588 plantas por esta por eso ese invernadero por 6 kilos son 3.528 kilos de tomate que yo podría sacar o sea 3.52 toneladas entonces sería 3.52 toneladas por 3.2 3.52 toneladas por 1 3.52 toneladas por 6.5 y 3.52 toneladas por 1.2 y así yo saco la cantidad de fertilizante a aplicar por esa superficie 3.52 por 3.2 eso nos da 11.26 unidades de nitrógeno 3.52 unidades 3.52 unidades ah perdón ay ¿por dónde me fui? ahí de fósforo 6.5 28 como 2 unidades de potasio y por 1.2 4.22 unidades de magnesio y así yo hago los cálculos y así yo puedo más o menos determinar cuánto fertilizante voy a ocupar pero aquí solamente estoy hablando del nutriente entonces estas cosas son las que uno tiene que hacer a veces la gente que asesora aquí para hacer los cálculos de la fertilización ya aquí me escuchan bien y esas esas unidades por ponte tú para los 7 7.30 11.26 unidades de nitrógeno de nitrógeno de nitrógeno eso llevado kilo vamos a empezar a elegir los fertilizantes y cómo aplican la papera yo lo tengo calculado yo aquí yo hice el cálculo yo ya te voy a entregar una una fertilización que a mí me ha resultado de tengo gente que yo tengo algunos viejitos y hasta Los Ángeles parece que la hemos ocupado la misma y han dado impecable mucha gente cuando uno va a charlas de tomate dice bueno tiene una receta no es que la necesito de suelo mentira si te va a andar bien si yo tengo una media que anda en peque y si llega a fallar le voy a explicar un poquito más de algo porque casi siempre va a andar bien porque la mayoría de los suelos no están tan mal pues si el suelo es muy pobre ya hay que aumentar un poco más pero eso hay que hay que ir viéndolo digamos por ejemplo donde te da en la mañana de las fotos que mandé le recomendaron a la señora 4 kilos por hilera en el invernadero de 30 4 kilos de Novatec ya eh 30 por 150 voy a decir restinuidad ah si está bien 4 kilos y medio si está bien si está bien mira 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 yo tengo dos opciones para trabajar ah antes que nada miren acá del total de fertilizantes que uno calcula normalmente uno dice el 20% o el 25% lo aplico en la preparación de suelo y el restante lo aplico vía fertiliego pero escúcheme mira yo tengo dos opciones mezcla hortalicera o el Novatec qué diferencia hay una el precio el Novatec es más caro que la mezcla hortalicera la diferencia también está que el Novatec eh tiene tecnología es un fertilizante entrega lenta que se demora de uno a tres meses en disolverse por lo tanto me va entregando fertilizante en forma paulatina ya yo hice la prueba con los dos yo hice súper simple tenía un estere de invernadero mandé aplicar mezcla hortalicera a la mitad de acá y aquí apliqué la Novatec a la otra mitad no vi ninguna diferencia ninguna ¿dónde está la diferencia? si tu suelo es muy húmedo por ejemplo aquí en la zona de Pechidegua hay suelos que son muy húmedos entonces ahí conviene aplicar Novatec porque no podéis fertilizar muy seguido por lo tanto aplicar un fertilizante que tenga baja soroblidad te mantiene un nivel de nutrientes más en el suelo entonces ahí hay que ver no es obligatorio aplicar Novatec yo aplico casi siempre recomiendo mezcla porque es más barata mira acá la dosis ahí está la dosis mira ¿cuánto recomiendo yo de mezcla? 150 gramos a 200 gramos por mucho lineal entonces ¿tú dijiste que le recomendaron aplicar 4,5 kilos? sí digamos si tengo 30 metros por 0,100 por 0,15 por 0,150 kilos 30 por 0,1 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 ¿se entiende el cálculo de la mesa? bueno preguntarle ¿qué pasa cuando ¿qué pasa cuando el productor no hizo no aplicó la la mezcla? el primer piso vamos a tener problema después le metí fertilizante por el riego no, no pasa nada lo que pasa que tú al aplicar el fertilizante bien mezclado a medida que la planta va creciendo lo va tomando entonces yo inclusive hoy día en hortaliza el crecimiento más rápido yo no estoy aplicando fertilizante al suelo ya estoy solamente vía fertirriego y estos fertilizantes que son de entrega lenta para los compañeros de curso que son sacote que entregan la fertilización en forma parcializada eso yo lo recomiendo cuando estamos tratando más aire libre o si tu suelo en invenero es muy húmedo yo lo aplico porque son más caros a eso voy o si no me voy con el otro es solamente por eso no sé si me logro explicar pero si lo tení aplícalo porque es una buena alternativa para ir manejando un poco una fertilización más adecuada ya a ver un pequeño ejercicio tengo un invernadero así me logran entender tengo un invernadero invernadero de veintiuno por cuarenta uno dos tres naves largo mesa treinta y nueve metros dosis recomendada ciento cincuenta gramos por metro lineal ya la pregunta es cuántos kilos de mezcla aplico cuánto les da cuántos kilos de mezcla aplico sin invernadero son paronesas treinta y nueve veinte nueve con cuatro veinte kilos por el número andamos por los sesenta kilos por esos tres módulos ya el resto ¿qué opina? con por lo bajo si no serían veinte por cuarenta yo calculé alrededor de ochenta y cuatro no sé ya como el máximo si lo que va a ser que los veintiún metros del de ancho lo dividí por uno coma cuarenta y cinco que es más o menos la distancia entre es que estamos mal mira viene el mono y lo multipliqué por cuarenta de nuevo mira son son naves de siete metros y cuántas mesas en la nave de siete cuatro 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 entonces tengo doce mesas de treinta y nueve metros ahí puse treinta y nueve metros doce por treinta y nueve son cuatrocientos sesenta y ocho metros lineales de mesa o no y cuatro sesenta y ocho por ciento cincuenta gramos nos da setenta mil doscientos gramos o sea son setenta coma dos kilos ahí está el cálculo sí no sé me he equivocado ¿se entiende? sí se entiende el resto ¿sí profe? ahí Cristian setenta coma dos ahí estamos bien ahí vi el el chat ahí tienen que ir ustedes viendo lo largo de las mesas cuántas mesas van a colocar y ahí parten con eso aplico el fertilizante acuérdense mira apliqué la materia orgánica apliqué el fertilizante sobre la mesa ahí está ahí está aplicando el fertilizante ven y de ahí le meto máquina ¿para qué? para incorporar ¿no es cierto? lo que es el fertilizante junto con el la materia orgánica tengo ya la mesa armadita la tengo fertilizada la tengo con la materia orgánica y ahora viene la postura de los laterales y los laterales es la línea de riego y la línea de riego normalmente uno coloca dos laterales por mesa esas dos laterales puede ser una línea de cinta y la cinta ahí estamos recomendando cinta a 20 centímetros de 4 o de 5 litros hora metrilineal ahí depende de la gente que diseñe y si voy a trabajar con gotero en planza o gotero de baja densidad el gotero se coloca a 40 centímetros y el caudal del gotero normalmente puede ser de 1,6 1,8 a 2 litros la hora eso es lo que más se está recomendando alguna pregunta hasta ahí profe podría hacer una cinta de riego de 10 centímetros entre misores sí el caudal es el mismo 4 o 5 ah ya ok sí lo mismo pero normalmente uno ocupa tomate ocupa de 20 la de 10 uno la ocupa mamá cebolla profe la distancia de los emisores en polietileno ¿me escuchan? sí pero no te entiendo la pregunta ¿por qué en polietileno ya lo que pasa de nuevo ¿por qué en polietileno vamos con 40 centímetros? ah porque el gotero el gotero es más caro 20 o 30 el gotero es más caro y el gotero es caudal porque te dirá más agua mira claro voy a mire cargulemos con esta podría ajustar el tiempo de riego no más pero es que sale más caro mira si yo coloco a 40 en un metro ¿cuántos goteros coloco? 2,2 2,5 2,2 2,5 si el gotero es de 2 me da 5 litros hora por metro lineal lo mismo que la cinta ¿viste? si es por eso si si yo le coloco un gotero más grande a la planza y la lateral es muy larga no vaya a llenar porque el caudal ya está calculado para 2,5 litros hora por metro lineal perdón por gotero sí es más por eso entonces es lo mismo si mi cinta es de 5 el gotero me va a botar también 5 litros en un metro lineal o si la cinta es de 4 uno busca un gotero que me bote 4 litros por metro lineal es más por eso solamente por eso preguntas si yo multiplico 2,5 misores por 1,6 1,6 me da 4 litros hora ¿ven? entonces es lo mismo por eso como la cinta va más junta hay un micrófono abierto como la cinta va más junta bota menos agua solamente por eso ¿cómo? una pregunta ya voy a trabajar con cinta aquí tengo la imagen va el conector cinta va el trozo de politereno planza de 16 milímetros está el conector gromis y está la goma gromis hay un micro con abierto por favor Roberto Riquelme Roberto Riquelme ahí lo voy a apagar ojalá ahí lo apagó ya sorry esto es para cinta ahí tengo el chicote que todo eso se compra por separado tienen que recordar también que aquí tengo la pieza conector cinta trozo politereno de 6 milímetros conector gromis goma gromis y la perforación ya pregunta de pesado ¿de qué medida es la perforación para colocar el chicote? ahí dice 16 exacto ¿a dónde dice? el amarillo ah ni veo mira no veo pero sí correcto 16 milímetros ahí por ejemplo tienen 3 piezas para perforar yo me quedo con esta esta es la primera de arriba que me gusta a mí pero en el IC ya no en el home center no hay no han traído pero para mí es la mejor cita porque trabaja impecable y tiene una pestaña en el borde que evita que rompáis la cañería si te le pasa ahí están los chicotes ¿no es cierto? una imagen para que los vean trabajando siempre es importante instalaciones nuevas limpiar el circuito antes de instalar la cinta ¿te coloca algún tipo de silicona en el no nada es perforar bien nomás y no no gotea nada no si gotea una gota da lo mismo no influye mucho generalmente cuando te gotea cuando trabaja es muy bruto es muy apurado ahí te queda mal pero si te gotean todos todos a veces pasa que la goma que compraste está mala esa parte importante verla ahí ya miren miren este modelo de cinta si es que le llegan a comprar a mí no me gusta mucho pero los nuevos modelos que están llegando hoy día mira esta cinta que tengo acá tiene la particularidad que trabaja que trabaja a la misma presión que el gotero aquí dice un bar la cinta antigua trabaja 0507 pero el modelo nuevo trabaja un bar y si ustedes ven ahí ven que hay como una cosa pegada en la cinta ¿no la ven? esa es la pastilla que trae modelo nuevo y aquí está el problema si ustedes manejan mal la presión de esta cinta se revientan ahí donde estoy marcando ahora y sale el chorro de agua no sale un hilo sale el chorro de agua por eso es importante dependiendo de la cinta que estén usando manejar bien las presiones esta cinta si uno mira acá está a 20 centímetros ven y la cinta se mide el caudal en litro hora metro lineal entonces me pregunta es ¿qué caudal es esta cinta? 5 litros exactamente porque ahí dice mira ahí dice un litro hora y como está a 20 tengo 5 emisores 5 litros hora metro lineal entonces esta cinta es de 5 litros hora por metro lineal por metro lineal voy a preguntar ¿ustedes saben qué caudales tienen sus cintas por ejemplo que están trabajando? yo no ese es un detalle importante entonces yo tengo que conocer los caudales para recomendar bien la fertilización para ver el fertiliego para ver los tiempos de riego etcétera bueno ahí está la pastilla por dentro este es el modelo nuevo que hablaba yo recién como esto está pegado por dentro adelgaza el borde de la pared entonces si tú le metes un poco más de presión se revienta y el modelo antiguo es la que tiene la franja de color ¿no es cierto? al medio y esta es la que gotea recordar siempre que el gotero siempre va hacia arriba para evitar el tapotamiento de los emisores y estas cintas trabajan entre 0.5 y 0.7 bares o 5 a 7 metros columna de agua que es la presión de trabajo de estos sistemas ahí tengo la mesa armada ¿no es cierto? ya estamos tirando ven ahí estamos tirando las laterales ven armamos la mesa incorporamos y vamos colocando la lateral sobre la mesa dato importante miren la fotografía estando ya la mesa instalada y si mi equipo no es de muy buena calidad o lo armé a mano las mesas yo siempre recomiendo dar el agua como se ve en la foto de abajo ¿qué logro yo con dar el agua? ¿qué puedo ver? el bulbo mojamiento el bulbo mojamiento que no haya roturas y como yo mojo antes repito ¿cuándo hago esto yo? cuando mi equipo no es muy bueno porque cuando los equipos no son buenos la mesa no queda pareja tú la veis pareja pero cuando le metí el agua empiezan a a ondularse el terreno por lo tanto hay problemas de agua encharcamiento hoy día hay equipos que te instalan todo el tiro pero los equipos hacen la mesa espectacular entonces por eso es importante ver el tipo o calidad de equipo que yo tengo para armar la mesa ya miren acá la fotografía si voy a trabajar a doble hilera ¿se entiende el mono que estoy haciendo ahí? la cinta la puedo dejar a 25 centímetros pero si voy a trabajar a hilera simple la cinta la dejo a 20 centímetros esa es como la postura ideal para trabajar una buena idea aquí por ejemplo este agricultor hizo una como una plantilla separada 20 entonces el callero corría con esa plantilla iba dejando la cinta a 20 centímetros mira ven como aquí yo tenía un equipo de mala calidad mandé a regarante no sé si se dan cuenta mira ven ahí o no ven la mesa que nos dio pareja entonces aquí tuvimos que mandar a emparejar con un rastrillo porque si tengo mira si yo tengo una mesa que me queda así mira así la mesa mal hecha en estas partes bajas se va a juntar más agua imagínate que justo yo coloque una planta ahí o imagínate que yo coloque el plástico encima aquí tengo agua y calor esa planta se va a podrir entonces por eso es importante que la mesa quede lo más plana posible lo que estoy diciendo yo ahora esto también corre para aire libre porque mucho agricultor en el aire libre coloca sandía y melones llega prepara la mesa le queda desparramada para todos lados coloca el marsh y las sandías se terminan por coser por ejemplo si mi suelo tiene problemas está la opción de desinfectarlo yo años que no desinfecto suelo pero pero si usted quiere desinfectar suelo y quiere matar todo está la opción de aplicar basamid o metan sodio estamos hablando más o menos en época de diciembre enero 20 a 25 días dejar el producto en el suelo trabajando conviene hacerlo en primavera verano en invierno no conviene hacerlo porque el frío hace que el gas se inactive o trabaje más lento a veces está la opción de hacer solarización si es que estoy recién partiendo con mi invernadero en el mes de noviembre diciembre le coloco un plástico transparente en el invernadero en el suelo humedezco el suelo y ahí hago solarización otra opción es aplicar geosan aplicar tricodermas ¿cuál recomiendo hoy día? aplicaciones de tricodermas ¿por qué? porque si tengo para mí yo tengo dos principales problemas en el suelo en para cultivo de tomate pimiento berenjena ají lo que quieran hongos y nemátodos sí o sí aplico tricodermas y los nematicidas los aplico si es que tengo o no nemátodos donde yo trabajo aquí en la zona de 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 San Vicente los suelo están con mucho nemato por lo tanto hay que aplicar algún método para bajar la población de nemátodos pero a lo mejor la gente del sur no tiene nemátodos entonces no es obligatorio pero sí yo recomiendo aplicar tricodermas una buena alternativa una pregunta con respecto a las tricodermas yo estuve aplicando tricodermas y la verdad es que he tenido también súper buenos resultados para prevenir problemas con los hongos de manera preventiva y después durante el cultivo funcionan súper bien pero yo ocupaba unas que son de la marca Simborg y la última vez he tenido varios problemas con tratar de comprar tricodermas de la marca Simborg no sé si se puede recomendar alguna tricoderma que utilice ya primero lo que pasa es que este último dos años han aparecido cepas nuevas de tricodermas y esas cepas nuevas son más específicas para ciertos patógenos yo tengo dos opciones hay tricodermas ¿usted era en polvo o líquido? es líquido el producto hay dos opciones hoy día primera opción uno está la tricoderma en polvo que esas se recomiendan 300 gramos por hectárea y la tricoderma líquida que estamos recomendando 1 a 1,5 litros por hectárea eso es lo primero y dentro de las marcas Pato ¿ustedes no tienen tricoderma ustedes? no las tengo acá no me acuerdo el nombre pero las tengo más adelante las tengo más adelante ahí va a ir el nombre pero no me acuerdo el nombre ahora las tenía en la otra charla pero normalmente las tricoderma que que encontramos en el mercado yo teníamos ocupamos tres tipos y las tres andan bien si lo importante que hagan una buena aplicación pero repito hoy día hay empresas que están trayendo cepas especiales ahí está la actualización etcétera más adelante de la tricoderma va a quedar el ente entero porque ahora no me acuerdo el nombre de la empresa tengo la guna mental ahora ya profe no se preocupe después por el grupo se la mando pero la tengo en un archivo ya ya miren hay un productor de Maipú perdón hay un productor de Maipú que es agrícola donoso que ellos producen tricoderma y venden lo pueden buscar en las redes sociales por agrícola donoso sí lo conozco el tienda exactamente ah le voy a el donoso 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 yo hoy día está muy de moda también el uso de micorrisas el INE eso hace dos años un ensayo con micorrisas y llevan a ser en el mercado micorrisas ya algunas ya están dando vuelta para que las puedan usar ya primero hay un producto que se llama Trivac 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 que tiene como tres cepas de tricoderma y dos de el Bacillus mira hay otra empresa hay otra empresa que se llama Ecozuelo también lo pueden buscar ahí tienen bastantes opciones para aplicar pero voy a buscar el archivo que tengo yo con las cepas nuevas se los voy a mandar me acuerdan por el grupo de whatsapp mañana ya la planta de tomate depende de un buen almacigo obviamente usted va a seleccionar la variedad no es cierto va a decir la que era franca o la que era injertada pero partían por un almacigo que es más práctico que usted manda hacer la planta si no la hace usted miren acá esta foto que está aquí la hizo un agricultor hizo la planta pero si ustedes ven tiene un síntoma característico que la planta se puso rojiza esos síntomas característicos que le faltó fósforo y acá hay una planta de tomate que está bien fertilizada pero aunque no me crean estas plantas igual logramos sacar planta buena igual así que si la planta viene media de dilu uno la puede salvar igual pero ojalá que la planta venga bien de inmediato ven en esta foto este fue un ensayo que hicimos nosotros mira estas dos plantas llegó a la bandeja tomamos unas plantas yo las plantas las puse directo en el suelo y las otras plantas las puse en una bolsa y me las llevé un invenero más chico a las tres semanas comparé tamaño y obviamente logré más del doble pero yo no yo no valorice esto si me pregunté esto sería un buen proyecto para un estudiante en vez de colocar la planta directo en el suelo yo podría hacer en alveolo más grande la planta de tomate y que me crezca más tiempo en la plantinera pero cuál es el problema de la plantinera que ya no se arriesgan en tener más tiempo la planta cuidándola y se encarece mucho la planta pero si a mí me llega una planta o yo logro tener una planta más grande menos tiempo gano yo porque esto es tomate yo saqué tomate con 10 días de diferencia con la planta en el suelo y acá en la zona donde yo vivo 10 días es harto estamos hablando de 5 lucas de diferencia por el toro que vaya a vender creo que nosotros lo hacemos así nosotros hacemos el almacido de la planta de tomate y al mes lo cambiamos a un alveolo más grande como de planta forestal y después recién lo pasamos a tierra y ahí en ese proceso le aplicamos materia orgánica micorrisa y tricoderma totalmente de acuerdo si lo podía hacer si no son tan grandes yo creo que a mí me funciona espectacular y ahora hay pega porque entre estar trabajando en tus naves grandes fumigando podés manejar las bandejas en menos espacio entonces una planta más grande trasplantada es mucho mejor a nosotros lo hacemos así igual por un tema de los agentes externos como los pájaros que nos cortaban muchas plantas pequeñas a picotones a veces y los conejos entonces como por cuidarlas más tiempo y más grande lo hacemos así pero somos pequeñitos es una buena alternativa a veces pasa que aparece esta fisiopatía en algunas almacigueras que salen plantas ciegas solamente aparecen los cutileones es normal que aparezcan no es un problema muy generalizado pero es normal que te aparezcan plantas ciegas ya paralelamente yo tengo mi almacigo ya vi el riego preparé el suelo e instalo el mulch el mulch micrófono abierto el mulch está la opción negro está la opción del mulch naranjo está la opción del mulch plateado está la opción del mulch bicolor en la fotografía está el bicolor micrófono abierto por favor estamos trasplantando en suelo con calor en enero febrero marzo ahí conviene colocar bicolor si vamos a trasplantar en invierno y el suelo yo lo desinfecté para maleza me conviene colocar naranjo si usted me pregunta a mí el naranjo en invierno espectacular porque me calienta el suelo pero qué problema me genera el naranjo que me sale pasto entonces si yo no es plástico no lo puse bien firme el plástico me lo tiende a levantar con la presencia de pasto si no tengo otra opción yo recomiendo el bicolor blanco negro o bicolor negro plateado esas son las opciones que tengo para trabajar con plástico y el negro también anda bien para que mandas con cosas pero el blanco me ayuda un poquito a bajar un poco la temperatura el polietileno de mulch normalmente viene un rollo de mil metros viene sin perforar o ustedes lo pueden pedir perforado y el plástico para tomate viene a 20 centímetros ese sí ya viene perforado importante que el mulch se coloque bien tenso en el suelo para una buena instalación ven aquí aquí se ven las guatas aquí la mesa quedó muy irregular y eso ojalá no ocurra cuando estén trabajando ya lo conversamos distancia plantación 18-20 centímetros hilera simple también está la opción de trabajar hilera doble hay alguna pregunta sí profe aquí Roberto Riquelme bueno nosotros estamos trabajando en INEA estamos haciendo unos estallos con tomate bajo plástico unos plásticos que se están trayendo de Alemania e Italia todavía plásticos que no salen al mercado pero estuvimos trabajando con march también sobre la hilera bien tenso march negro por debajo blanco por arriba pero uno de los grandes problemas que hemos tenido es controlar la chufa no sé si usted maneja algún control por ahí la chufa no hay nada el único nada claro pero nos está rompiendo el plástico el march entonces el cacho está que ustedes hicieron trabajar con un suelo con chufa o sea es que los suelos están así o sea son suelos de investigación que llevan muchos años aquí hay que estar sacando manual nosotros sale la mano y vamos sacando vamos sacando vamos sacando hay que hacer todo manual porque el vicia recomendado solamente es para maíz claro ya profesor gracias pero hay y el march este tejido no lo probaron no estábamos probando solamente lo que era el march y son trajeron plástico biodegradable no este es un march que es comercial acá en Chile lo que nosotros estamos trabajando en estos momentos es un plástico como polietileno que es el que se ocupa para invernadero por todo esto el calentamiento global estamos trayendo plásticos que tienen una mayor resistencia a los rayos ultravioletas para durar más tiempo la luz se toma mejor por la planta entonces ahí cuando tenga información se lo voy a compartir lamentablemente aquí los viejos trabajan acá los plásticos para ellos una cosa que lo colocan y lo eliminan lo colocan lo eliminan yo los viejos míos he logrado ocuparlo dos veces pero para ocuparlo dos veces cuál es la pega la temporada terminó tú con un tijerón cortáis la planta y levantáis el plástico y lo amarráis en el palo ¿qué hace el viejo cuando termina el cultivo? pesca la planta y la arranca y al arrancar la rompe el plástico entonces uno conversa con el viejito tratemos de ser un poco más medioambientalmente amigable hagamos esta pega algunos te aganchan otros prefieren comprar el plástico nuevo entonces ahí son las cosas que uno tiene que ir viendo pero con respecto al mulch por ejemplo nosotros en Tomate ocupamos el mulch ground cover ese que es como si fuera una tela que es negro y el que es tejido sí ahí hay varios tipos y varias marcas porque hay uno que es permeable y hay otro que no permea entonces el aceite tiene que ir por abajo y hay otro que te permite que vaya por arriba que es uno que vende protecta y nosotros hemos tenido súper buenos resultados con ese ya vamos en el tercer año tercer o cuarto año que ya que va a estar vigente y ese es como una placa lo que pasa es que el tejido dura mucho más tiempo el tejido va a durar mucho más tiempo pero eso pregunta uno lo cuida puede durar hasta 10 años ese plástico entonces yo sé que los agricultores a veces es difícil que lo entiendan desde un punto de vista medioambiental pero siempre que uno le habla desde un punto de vista económico lo entienden súper bien y económicamente tiene una inversión más alta pero es mucho más rentable a largo plazo claro porque si uno está con el INDAV en el INDAV uno tiene que tirar los proyectos con esto eso es lo que hay que hacer hoy día cambiar la idea del proyecto miren la foto aquí mira ¿qué problema ven aquí? aquí hay dos problemas graves tres no está tan suelto pero igual está un poco suelto pero igual está bien instalado pero ¿cuáles son los problemas que tiene aquí en la foto? mira tres cintas en medio puso tres cintas ¿o no? y lo otro que la cinta va por dentro aquí va la cinta no va hacia afuera siempre va hacia adentro y la planta va hacia afuera ese punto importante cuando vean bien la instalación y lo otro que nos respetó la separación de la cinta y aquí si uno mira esta mesa quedó de un metro es muy ancha es muy ancha como ya hablamos anteriormente si estoy trabajando con tomate injertado dijimos que el tomate injertado se trabajaba a cuarenta sesenta ochenta centímetros esta fotografía tengo aquí dos de esta línea de tomate y esta puesta a sesenta centímetros pregunta ¿cuántos ejes dejaba sesenta? tres correcto a sesenta centímetros yo dejo tres ejes ahí está la separación de plantas a sesenta la postura etcétera ahí está el injerto aquí yo no me meto mucho depende mucho de la variedad si tú vas a comprar una variedad la misma variedad te recomienda el injerto así que están uno puede trabajar con el que quiera así que tienen que ver ustedes aquí por ejemplo yo estaba sacando un ocho 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 que el portingerto era fortamino por ejemplo y ahí tengo la parte injertada y aquí estamos hablando recién primero yo yo no recomiendo comprar planta pinzada ¿eso qué significa? voy para atrás aquí está la planta ¿no es cierto? entonces ¿qué hace la empresa? viene y te corta ahí la pinza y ese pinzado hace que salga un brote ahí uno acá uno acá y uno acá ahí va a depender cuánto le vaya a dejar tú entonces pero hay que esperar hay que esperar que el pinzado me genere planta entonces ¿qué hago yo? yo le digo a la empresa yo no quiero planta injertada perdón quiero planta injertada pero no pinzada entonces yo vengo coloco la planta y la dejo que crezca cuando la planta ya tenga unos treinta a cuarenta centímetros yo hago la poda repito esta planta de la foto está sesenta por lo tanto yo le dejo tres ejes ven acá mira eje número uno eje número dos y como no como no la pincé tengo el otro eje ven ¿se entiende? pero mira ¿qué pasó si no pincé? ¿qué tengo ahí? flores entonces al no al no pinzar podría tener unos tomates un poco antes pero no obligatoria eso es lo que recomiendo yo cuando estoy trabajando con los agricultores míos prefiero no pinzar pero si la planta ya viene pinzar ya viene con los brotes ya tráigame pinzar pero a mí me ha pasado que yo pido pinzar y a última hora me la corta entonces tengo que esperar más días entonces pierdo una semana o diez días y uno obviamente si ustedes ven ahí hay uno más eliminando los brotes que no necesito entonces ahí está la poda que yo le hago al cultivo en función de los brazos que luego ya dejar y después de cuatro de tres meses perdón o de noventa días ya tengo el tomate bien armado tengo los tres ejes bien armados por lo tanto y tengo sus frutos correspondientes ya esta foto uno me dice no entonces si yo miro la foto me quedo en la injertada no yo he tenido planta franca y he sacado la misma cantidad de tomate en una injertada la diferencia está en lo siguiente este suelo tenía fusarium o sea que me está diciendo esta foto si mi suelo está contaminado y no lo desinfecte bien me conviene trabajar con planta injertada porque la planta injertada como genera una masa radicular mucho más firme mucho más grande mucho más rápida se defiende más contra patógenos de suelo ¿sí? bueno lo dije anteriormente el mals viene perforado o si no lo tengo que perforar y por favor recuerden si es a 20 perforan a 20 productores chicos uno ve la forma de perforar con agua caliente con una cosa con dientes etc y en cada perforación como se ve en la fotografía uno va colocando las plantas idealmente antes de colocar la planta en el orificio conviene hacer un drench ¿alguien sabe lo que es el drench? la inmersión lo que está en la fotografía el drench es la inmersión ya sea en algún químico con algún bioestimulante radicular o también puedo sumergir en tricodermas más algún bioestimulante radicular ahí están las dos opciones usted vea perivicuro propan más un bioestimulante radicular o puede colocar tricodermas más algún bioestimulante radicular ¿cómo sumerjo la planta? en un estanque como sea en la fotografía unos cilindros 50 o 80 litros de agua apículo a dosis correspondiente la planta la sumerjo unos 20 segundos hasta el cuello saco estilo y puedo trasplantar de inmediato una opción también tricoderma más inicio anda una buena alternativa para potenciar y proteger raíces yo saco las plantitas del alma ciguera las voy tirando frente a cada perforación ¿no es cierto? y así comienzo a hacer el trasplante la profundidad del trasplante es la misma profundidad que traía el almácigo o sea si la planta tiene ese pan de tierra yo lo dejo hasta ahí enterrado hay gente que con un palo hace un hoyo en el suelo pero a veces ¿qué hace el palo? el palo hace un hoyo muy grande y uno viene y coloca el pan y queda así la primera semana está impecable y de un día a otro si estamos en época de verano la planta se seca o se depende de media promisa ¿por qué? porque aquí el pan quedó en el aire entonces la raíz quiere salir y no hay suelo entonces por eso es importante que haya una buena fijación del pan con la tierra en el cultivo uno tiende a apretar un poquito la planta en el suelo y con eso es más que suficiente ven ya en ese envenenar nos pusimos 26.000 plantas en un día como dije anteriormente si estamos en un sector que hace mucho pero mucho frío una buena alternativa es usar túneles generalmente para hacer un túnel uno coloca algún tipo de arco de alambre o PVC o alguna remilla de alguna planta y se le coloca algún plástico de 30 40 micrones bien delgadito ¿no es cierto? para que genere como una pequeña casa de protección para un aumento de temperatura esto no tiene ni una esencia es importante colocar un túnel idealmente ojalá el túnel tenga una una altura mínima de unos máxima perdón de 60 centímetros es una es una muy buena altura cualquier túnel ¿y el túnel hasta cuánto se deja? respóndeme tú mismo ¿cuándo lo sacaría tú? hay dos opciones no porque a veces las plantas que están estresadas florecen antes a veces uno tiene que abrir el túnel para pormonear pero normalmente el túnel ¿hasta cuándo? cuando llegue el techo arriba ¿cómo? cuando llegue el techo arriba ya cuando está tocando el túnel ya hay que sacarlo obviamente o si no cuando llega la temperatura empieza a aumentar si la temperatura empieza a aumentar ya el túnel tú lo sacas y así uno trasplanta mal por ejemplo si el suelo está muy frío sobre todo en invierno y uno trasplanta y le posito un poco de agua ¿sí? ¿ese túnel puede ser de malla antihelada? sí también manta térmica sí puede ser polietileno o manta térmica el principal hongo que va a atacar en trasplante casi siempre es fitóptora y eso pasa porque el suelo está muy frío y está muy húmedo al momento del trasplante la fitóptora te puede atacar desde que trasplantaste hasta el final del cultivo aquí por ejemplo en esta foto si ustedes ven el tomate ya tenía como dos o tres semanas y también ya me tocó fitóptora ¿ven? y aquí tengo plantas más grandes con un mes y también atacó fitóptora al tercer día del trasplante no es mala idea hacer un drench aplicando lo mismo que aplicamos en el drench sumergible se lo aplicamos directamente al cuello de la planta generalmente antiguamente se recomendaba hacer un drench yo recomiendo hacer tres durante el primer mes si está la opción y pueden hacerlo háganlo aplican agua directamente al cuello de la planta con algún biostumulante radicular y si quieren también algunos gramitos de algún fertilizante que no es mala idea para aplicarlo inclusive yo he llegado a hacer drench con agua tibia hemos calentado agua en tambores porque uno en un drench uno ocupa como doscientos litros de agua por estar entonces la agua la entibiamos unos treinta grados y la aplicamos al suelo que está frío y eso ayuda también a grabar transacciones aquí por ejemplo están aplicando algún fungicida más un basfoliar root por ejemplo que es para ahí y ahí los trabajadores a la boquilla donde le sacan la puntita y le va tirando el chorrito de agua a cada planta mira un dos tres un dos tres un dos tres y así uno va haciendo el drench directo a cada planta ven y esa agua es estimulante más un fungicida más el problema el previcur si pues es que ahí tenía la opción lo mismo que hiciste en el drench de sumergir previcur biostimulante o tricoderma biostimulante ¿en revisante también? sí inclusive yo he hecho las pruebas y hasta tres ya anda bastante bien pero normalmente la gente que lo hace solamente hace uno ¿a cuántos días profil drench de bomba de espalda? ya trasplantante a los tres días hacia el primero siete días después el otro y siete días después el otro bueno ahí la planta usted ve ya empezó a crecer ¿no es cierto? en esta etapa hay asesores que mandan acostar la planta una para cada lado yo no hago eso pero a veces conviene hacerlo para que la planta no crezca tanto en altura pero depende mucho del ancho de la separación de las mesas ya cuando la planta está empezando a crecer tú te vas a ir de colocar los alambres de cortar los cordeles para empezar a amarrar ¿no es cierto? etcétera aquí por ejemplo ya estamos partiendo con los desbrotes colocando los cordeles revisando plantas etcétera ven que aquí mira aquí se ve la foto acostamos una planta para acá al lado ¿ven? entonces si yo tengo el espacio suficiente en el invernadero las plantas yo las acuesto y ven que usted el cordel está en la misma al mismo ancho de la del alambre y al mismo ancho del camellón entonces ahí la planta después la amarró ya ¿cómo lo amarro? con cinta gareta hay cinta gareta blanca o negra primero en la parte basal se hace un nudo que no estrangule hay hay gente que no amarra sino que le da una vuelta y esa yo no la puedo hacer no sé cómo diablo la hacen y queda agarrado el cordel sin amarrar y la tercera opción es comprar una argolla de esta plástica este compadre anuda amarra el brazo un nudo que no estrangule ¿ven? le da la vuelta al brazo y amarra en el alambre ¿ven? y así van amarrando los brazos o una planta si es que es planta franca que es lo mismo ¿ven? le da la vuelta para que fije bien y se estira arriba ¿se entiende? obviamente ya tenéis todos los cordeles cortados y todo el asunto para hacer esto pega más rápido ya paralelamente parto con el fertirriego la planta cuando ya tiene unos 25 centímetros de altura uno parte con la fertilización o sea aplicar el fertilizante vía el sistema de riego primero el riego ya dijimos que era riego por cinta o riego por goteo los tiempos de riego van a depender mucho si tengo o no algún sensor para medir humedad si tengo o no algún sistema para chequear la la agua respiración aquí en la fotografía por ejemplo tenemos un tensiómetro por ejemplo y normalmente en invernadero yo estoy recomendando regar entre 25 a 35 centíbaros o sea cuando esta aguja llega a ese punto yo hago el riego entonces esto me sirve a mí como manejar los riegos a inicio de temporada pero cuando ya llegamos a época de temperatura como octubre noviembre diciembre o febrero perdón marzo abril en verano ya uno riega todos los días una hora una hora veinte que es para tomates casi y para ají pimiento y anieniena eso es clavado ya está calculado ya generalmente después de cada riego uno yo siempre inspeccionaba para ver cómo estaban los cálculos de riego mojamos bastante bien hasta acá abajo las raíces estaban blancas eso significa que no tengo saturación ¿ven? entonces tengo un buen nivel de humedad una raíz blanca me indica a mí que el suelo está bien trabajado no está con exceso de agua si tengo raíces de color café o rojizo tengo síntomas de exceso de agua miren acá aquí ya está calculado aquí estamos hablando de planta grande con calor si la cinta mía es de cuatro litros estamos hablando de una hora una hora doce a una hora veinte minutos más o menos y si la cinta es de cinco litros estamos hablando de cincuenta y siete minutos a sesenta minutos en el mes de mayor demanda con planta grande esos serían los tiempos máximos a regar tomate pepino berenjena ají en época de calor con planta grande ¿cuándo sería esto? octubre noviembre diciembre si tengo un cultivo en enero grande enero febrero por ejemplo entonces ahí ya están los cálculos hechos ya para planta grande en mes de calor la fertilización siempre va a ser importante manejarla bien ¿sí? ¿con qué evaporación calculo su tiempo de riego considerando que son ochenta centímetros de la de la mesa con dos cintas siete coma dos la evaporación para llegar a a a a a a harto el tiempo y alto siete coma dos el tiempo de riego me refiero siete coma dos milímetros siete coma dos ya eso de la mina bruta porque el casé del tomate es de uno coma dos cuando el más está más grande ya el fertirriego ahí tienen que ver ustedes qué sistema van a ocupar aquí perdón gracias el fertirriego aquí por ejemplo aquí tenemos succión bomba por igual sistema venturi aquí está el venturi a mí me da exactamente lo mismo lo importante que hagan fertirriego el fertirriego va según la tabla aquí por ejemplo tenemos una tablita de los datos como va a entrar en un inyector por ejemplo ahí está instalado para inyectar el fertilizante vía inyector aquí está el sistema para trabajar con succión bomba puede estar con dos llaves esto se coloca en la succión eso es más barato cuando son proyectos chicos otra opción es colocar llave boli con puerta que es mucho más práctico para trabajar y lo ideal sería en cualquier sistema fertirriego tener un rotámetro y el rotámetro a mí me sirve para calcular el caudal de inyección correcto para fertilizar correctamente el sistema en el tiempo deseado pero el secreto señores trabajen para fertirriegos de 30 minutos cuando ya la planta está grandecita ya como de un metro de altura uno trabaja con fertirriego de 30 minutos y eso es más que suficiente para trabajar ya esto me demoré una eternidad en calcularlo aquí está la receta con ultrasoles para trabajar tomate sale un poco más caro pero anda espectacularmente bien las dosis que estoy aquí aplicando son por hectárea entonces ultrasol crecimiento 114 kilos por hectárea ultrasol desarrollo 228 kilos por hectárea ultrasol producción 324 kilos por hectárea y ultrasol calcio aproximadamente 286 kilos por hectárea entonces un ejemplo mi invernadero es de 21 por 40 21 por 40 son 840 metros cuadrados entonces yo sé que son 114 kilos en 10.000 metros cuadrados ¿cuántos kilos en 840? ¿se entiende? serían 9,57 kilos de ultrasol crecimiento para mi invernadero de 21 por 40 y así saco la proporción ¿me siguen? asumo que sí entonces y aquí está la tabla que dale plata el ultrasol crecimiento son tres semanas el ultrasol desarrollo son cuatro semanas ¿se dan cuenta o no? y ultrasol producción son nueve semanas ya está la cantidad de kilos separado por semana y el ultrasol calcio como el que más se aplica son más semanas ven que está ahí miren acá ya miren voy a hacer el cálculo acá son 38 kilos semana hectárea ¿sí? ya primero yo tengo que saber cuántas veces voy a fertilizar en la semana ¿me conviene aplicar los 38 kilos una vez por semana o me conviene aplicarlos varias veces por semana? varias tres veces mínimo cinco 38 dividido cinco veces por semana serían 7,6 kilos día cinco veces ven y esa sería la dosis por hectárea seis que son cuatro sectores o sea 7,6 dividido cuatro sectores sería 1,9 kilos por sector día cinco veces ven y ahí tengo ya la frecuencia y la cantidad fertilizante que voy a aplicar vía sistema de riego mientras más veces yo fertilice por semana menos riesgo de taponamiento de los emisores yo tengo menos voy a alterar el pH y la conductividad del suelo mira no me no me había acordado el pH del tomate 5,5 6,8 anda bien y el tomate te aguanta hasta cuatro de conductividad eléctrica que es bastante alto pero uno trabaja normalmente a dos 1,8 conductividad no sé cuánto el pH 5,5 6,8 el tomate tiene un buen rango para trabajar lo importante es no pasarse de cuatro pero con estas dosis fertilizantes tú no te pasas de cuatro de conductividad estamos entre entre 0,8 es poco lo que uno te altera repito mientras más veces yo fertilice en la semana menos dosis menos altero el pH menos altero la conductividad y esta tabla es la tabla de la seminis que recomienda lo mismo que yo recomiendo yo pero con isotopotásio isotocalcio magnesio ahí también tiene otra opción para hacer los cálculos de fertilización 7 kilos 2,8 2 por semana entonces ahí uno va viendo la cantidad de veces y saca la cuenta pero al final es casi lo mismo bueno y tengo las plantas ya con mayor crecimiento ¿no es cierto? ya estoy amarrando ¿no es cierto? ya estoy haciendo más pega y la pega que hay que hacer ahora es el desbrote y esta pega una consulta respecto al calcio el calcio lo aplicas por separado o todo junto con el no si estáis haciendo es que se puede aplicar lo que pasa que si yo lo mira es que miraste la foto ya me devuelvo es decir porque ya primero el calcio se aplica separado ¿no? sí pero lo que pasa es que si disolvís bien el primero ya yo estoy yo aplico en un puro estanque pero es que hay que saber lo que pasa es que este yo lo desolvía primero bien disuelto y voy a aplicar el calcio al mismo estanque no pasa nada pero normalmente se recomienda por seguridad tener dos estanques y siempre el calcio va a ir solo pero si tú eres capaz de disolver el primer fertilizante bien en el estanque bien disuelto y aplicar el calcio no va a pasar nada ¿y para bajar el pH del agua? ¿fosfórico? ¿nítrico? no fosfórico 0,03 gramos por litro se calcula si es que tenéis pH muy alto pero el ultrasol te baja el pH solo perfecto ya el desbrote es la pega hay que hacerlo de inicio a fin es la pega que más es la pega que más quita tiempo y si yo me demoro en desbrotar voy a tener brazos muy grandes brotes muy grandes que me está comiendo agua y nutrientes y yo quiero que esa agua y nutrientes se vaya al brazo principal a los ejes principales idealmente el desbrote yo lo parto con brote de 5 centímetros hacia arriba y ahí empiezo a hacer desbrote el desbrote si lo hago temprano no hay para qué meterle tijera con la pura mano se va cortando el brote pero aquí por ejemplo el brote es mucho más largo y hay que cortar ya con tijera ¿ven? ahí por ejemplo tengo el brote se tomó con la mano se va contra la hoja y se corta el brote sin ningún problema eso ocurre en la mañana después de las 12 la planta se pone más blanda por lo tanto ya no es fácil cortarlo con la pura mano aquí ven que se desbrotó pero miren acá arriba mira ¿qué pasó ahí arriba? quedó un brote sin sacar a veces pasa que si yo lo hago muy brusco o lo corto con la mano o lo quiebro genera herida abierta y me entra botritis y tengo muerte de planta una opción buena sobre todo para la gente que estaba partiendo recién y no sabe amarrar abajo es comprar estos clips estos clips salen como a 12 pesos pero solamente coloquen el de abajo porque cuando yo los conocí yo se los coloqué a toda la planta y después tuve que recuperarlos porque en otros países los botan con la planta imagínate le coloqué 5 clips por planta 26.000 plantas eran 140.000 clips tuve a 5 viejos una semana recuperando clips después nunca más solamente el primero en vez de amarrar el clip te ayuda harto y lo fijáis abajo y no amarráis y ahí vais guiando a la planta sin ningún problema el clip lo ideal es que no te quede muy tenso porque si te queda muy tenso genera algún daño en el eje de la planta aquí por ejemplo hay accesorio que a veces yo los miraba y no sabía para qué eran por ejemplo mira ese 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 alguien sabe para qué porque este es para amarrar este es para amarrar para ir bajando la planta esto los primeros que marqué los tres primeros que marqué es para afirmar el racimo porque cuando tú deshojas el racimo cuelga entonces este este se engancha la al al eje y te afirma el racimo para que no se desenganche solamente son para eso semana cuatro ya la planta está más grandecita ya estoy desbrotando ya estoy amarrando empieza a ser las primeras aplicaciones y sí o sí tienen que aplicar calcio boro hoy día hay productos que vienen con calcio boro la mezcla hecha o si no ustedes pueden preparar la mezcla aquí por ejemplo yo preparaba solubor más basfoliar esa mezcla y también está la opción de aplicar sobreaminola que también que es como una hormona un biostimulante perdón que te ayuda a potenciar floración cuaja estrés etc entonces ahí está la primera opción de aplicar solubor más basfoliar ah y aquí me faltó más calcio foliar el calcio foliar ojalá cada siete o diez días sí o sí aplicación de calcio foliar para mejorar calidad de flor y mejorar calidad de fruto y mejorar dureza o firmeza de la piel del tomate acuérdense ustedes que el calcio ayuda a mejorar unión celular de paracelular y aquí como ya tengo las primeras flores ¿no es cierto? yo decido qué hacer hay gente que coloca abejorros hay gente que hormonea hoy día los abejorros están cuestionados ¿por qué? porque el abejorro que vino de afuera desplazó al abejorro chileno por lo tanto hoy día se está hablando mucho que usar abejorro o no yo lo recomiendo sí pero hay que ver bien esa parte del desplazamiento del abejorro ya los abejorros normalmente es una caja cada cuatro a seis mil plantas ¿eso qué quiere decir? que estamos recomendando de cuatro a seis cajas por hectárea la empresa que te los vende te dice coloque dos tandas yo digo no coloquemos solamente una con una tanda por temporada es más que suficiente y cuando lo colocan cuando ustedes vean ya que va a aparecer la primera flor del primer piso ustedes obviamente una semana antes ya tiene hablado con el distribuidor de los abejorros para que les traigan las cajas y los colocan dentro del invernadero otra opción es el hormoneo hay gente que independiente que coloque abejorro el primer piso siempre lo hormonean ¿y con qué lo pueden hormonear? con procarpil o rucan cuaja normalmente la dosis de producto va de tres a cinco C por litro y un litro de agua te alcanza para doscientos doscientas versiones más o menos ya estoy en el sur no tengo procarpil no tengo rucan ocupen cualquier biostimulante que encuentran allá puede ser sobre aminor ocupen terrazor ocupen kelpac me dan lo mismo cualquier biostimulante a base de aminoácidos lo pueden ocupar y les va a funcionar igual Freddy ¿el probulsa también sirve? también es que por los nombres que están ejecutando hoy día sí el antiguo el probulsa el antiguo tomatomone antiguo sí sí porque ahora se llama probulsa y lo están metiendo en frutales pero también sirve para lo mismo pero al final si uno los mira son biostimulantes yo cuando estaba trabajando yo no ocupaba procarpil sino ocupaba soraminos y andaba bien igual entonces como te digo es aminoácido voy a aplicar el exceso de hormoneo porque uno ¿qué hace? uno aplica ojalá como la flor dispareja lo de racimo normal uno con la mano cubre y aplica solamente a la flor abierta si tengo flor cerrada en la segunda pasada le aplico la flor cerrada que ya se abrió ya pero si le apliqué dos veces la misma flor hay algunas variedades que el tomate se deforma como en la fotografía que aparece esa como tetilla que es por un exceso de hormoneo los abejorros hay dos o tres empresas en nivel nacional la cajita hoy día no sé cuánto está a unas 60 lucas 50 lucas no me acuerdo normalmente la caja viene con 80 abejorros que a medida que pasan los días aumenta la población y ahí trabajan esta es como la casa el abejorro sale y se mueve y va a la flor abejorros solamente en tomate no en pepino no en berenjena no en pimiento si ya tu caja está viejita de abejorros yo las tomaba y la ponía en el pimiento ahí me funcionaba o la ponía en el ají por ejemplo pero colocar cajas nuevas en ají o en pimiento no es bueno porque como da menos fruto el abejorro va muchas veces a la misma flor y el tomate o perdón el ají o el pimiento te lo puede rayar bueno dentro de la de la caja de abejorros vienen como dos departamentos la parte de arriba que es esta es como la casa y la parte de abajo es como el alimento entonces ese no sé si ven ahí que hay una como un pituto ahí entonces cuando te llega tenés que cargar la caja con el pituto para que esto se abra y así el abejorro tenga esa alimentación a medida que pasan los días uno va a empezar a caminar por el tomatalpo y van a aparecer algunas plantas con hojas deformes o con hojas irregulares o con coloración irregular si yo tengo como en la foto hojas irregulares deformes esa planta se tiene que arrancar porque ya me están apareciendo algunas virosis y es normal que aparezca una que otra planta con virosis lamentablemente hoy día con el aumento de temperatura están apareciendo más plantas con virus ven ahí mira ven cualquier decoloración de su uniforme o cualquier deformidad en la hoja eso es síntoma de virosis bueno ahí ya la planta está creciendo seguimos con algunos foliares si quería aplicar otro biostimulante algún multimineral da exactamente lo mismo lo que no te tiene que fallar es cada 7 y 10 días la aplicación de calcio foliar semana 5 o 6 ya el tomate cuajó empieza a engordar ¿no es cierto? sigo con los desbrotes sigo con la amarra ¿no es cierto? empiezo ya a eliminar florones ¿y por qué aparecía el florón? ¿por qué aparecía el florón o tomate deforme? por la temperatura de cuaja ¿se debe de armonía? menor ¿no? los florones o los tomates deformes son las primeras flores que cuajan con baja temperatura siempre el primer piso va a tener florón a veces si hace mucho frío el segundo piso también te sale con tomate deforme que es principalmente por temperatura bueno la planta sigue lo mismo sigue creciendo y ahí ya empiezan a aparecer pegas que ante uno no hacía el descole a veces el mismo racimo te da un brote nuevo y este brote nuevo te da flores por acá y eso hay que cortarlo y eso se llama descole entonces las pegas principales desbrote descoles florones ahí uno va las prioridades normalmente una persona debiese ser capaz de trabajar tres mil no seis mil doce mil veinticuatro mil seis mil a siete mil plantas o seis mil o siete mil brotes eso es lo que debe trabajar una persona normalmente son tres personas por hectárea las que están trabajando haciendo manejo de desbrotes de escoles etcétera lo importante que la persona que trabaje no se mueva o no se vaya a otro invernadero si ella tiene a cargo siete mil plantas esas siete mil plantas va a trabajar o si tengo menos plantas ojalá yo trabaje en mi invernadero y no me mueva de ahí porque yo puedo estar contaminando oyendo otro invernadero y contamino generalmente con bacterias o algunos hongos ya cuando la planta ya tiene como ochenta centímetros ya va como en el tercer piso a veces miren acá las hojas basales se empiezan a arrugar y eso es alternaria o tizón temprano ya que hago no hago nada pero si la enfermedad me pasa al segundo piso ya tengo obligación de aplicar algún fungicida pero si se mantiene una raya en el primer piso cuando yo haga el desoje la enfermedad la saco y me ahorro una aplicación de fungicida ya la planta cuando ya están los tomates bien formados uno revisa la planta revisa que como estén los tomates uno revisa que no haya tomates que estén apretados si hay tomates apretados elimino alguno voy dejando los tomates más chicos los voy sacando si es que puedo voy descolando etcétera ven aquí por ejemplo en esta foto se ve que hay un racimo que está muy apretado entonces tengo que sacrificar tomate entonces este tomate sale ven porque está apretado con el con el con el eje de la planta 80 centímetros de planta la planta ya tiene que estar verde oscuro estando verde oscuro como dije anteriormente la planta está bien fertilizada tercero segundo tercer cuarto piso si aparecen florones los tengo que eliminar aquí por ejemplo si ustedes ven aquí me quedaron dos frutos tarde si es que puedo los elimino si no los dejo tal cual pero repito las primeras pegas desbrote descole lo que tengo que ir haciendo tengo que ir amarrando bien la planta si ustedes ven aquí esta planta ven que no se amarró bien se torció y para volverla a guiar ya cuesta porque ya se linificó una parte y cuesta más enderezarla por eso es importante ir manejando correctamente cómo guiar la planta la planta cuando ya ganó calibre sigo con los foliares pero aquí y ahora le meto potasio ¿qué función me cumple el potasio en el tomate? llenado ya pero aparte más de llenado me ayuda a mejorar el color el color entonces cuando ya el tomate ya está agarrando calibre le meto ya potasio para que el tomatito aparezca con un buen color de producción a veces si uno no ve la planta bien verde oscuro hay que aplicar magnesio pero no es tan obligatorio las aplicaciones de magnesio hay que ir viendo bien si es que se hace la aplicación miren ven que ahí se mata hasta media verde esa hoja eso es alternaria pero estamos en el primer piso de nuevo entonces miren acá ven que ahí tengo ahí hay gente que dice falta magnesio eso es alternaria eso no genera ni un problema si se le pasa al segundo piso ahí sí pero lo elimino con el desoje aquí lo mismo ven mira aquí igual que era un tomate atrás entonces ahí sí lo elimino si no lo dejo tal cual ya aquí esta es la parte del desoje cuando ya tengo el primer y segundo piso con un buen calibre parto con el desoje pero el desoje tiene que ir acompañado si es que puedo colocar malla en el techo yo generalmente la malla la estaba recomendando colocar para el sol de la tarde entonces yo solamente le colocaba a un agua entonces al sol de la tarde a ese techo le colocaba malla y cuando ya colocaba la malla desojaba fuerte pero si todavía no le coloco la malla como en la foto voy sacando una que es rojita para que algún tomatito quede expuesto a la luz ¿no es cierto? para que vaya tomando color ¿ven? aquí tengo una secuencia de tamaño mira miren los tamaños de los tomates primer piso segundo piso tercer piso ven que aquí ya se achicó el tomate patrón porque requiere más temperatura y así voy entiendo la secuencia hasta el séptimo piso ¿ven? ya dependiendo de la cantidad de pisos que yo quiera dejar a mi planta de tomate cuatro cinco seis siete ocho ustedes deciden dependiendo de la época pero si yo quiero dejar cinco seis pisos o ocho yo tengo que despuntar ¿y qué es despuntar? súper simple cortar el ápice justo después del último recimo de flor como se ve ahí ahí están las flores yo con una tijera vengo y le hago un corte y listo y despunté por lo tanto la planta ya no va a seguir creciendo y ya tengo la cantidad de pisos que ya era suficiente hay estudios que dicen que el diámetro del tallo tiene que ser superior a un centímetro nosotros teníamos dos por lo tanto estamos más que bien diámetros menores a un centímetro de tallo quiere decir que hay un problema también de fertilización la malla sombra cincuenta por ciento yo recomiendo colocarla para el sol de la tarde si usted mira aquí la foto ve que está solamente en la mitad del invernadero estando ya la malla sombra puesta al cincuenta por ciento yo parto con el desoje fuerte ¿y qué ventajas tiene el desoje? mejora ventilación mejora luminosidad me mejora me elimina plagas que están dentro del invernadero las saco porque esta hoja tiene que salir del invernadero no me debe quedar ningún ajo en el suelo tampoco ¿no es cierto? y esta es la parte que se tenía del cultivo porque cuando tú desoje aparecen los tomates y como aparecen los tomates tú empiezas a ya ver los kilos que vaya a sacar si ustedes ven aquí nosotros tuvimos muy buenas producciones y ya inclusive estábamos desojando y ya teníamos tomate maduro en algunas plantas por lo tanto es muy normal que pase eso repito el desoje puede ser el primero o segundo hasta el tercer piso si yo tengo calibre desojo inclusive a mí me decían que no era bueno desojar planta que tenía tomate muy chico y no es tan real porque yo he hecho pruebas hemos desojado calibres chicos y la planta igual hace que el tomate crezca no es tan cierto que te digan que aunque tú le saques las hojas la planta no llena calibre porque tú al final le dejas yoja arriba también es igual entonces esa ayuda a transpirar igual te manda agua al fruto por lo tanto el fruto igual crece un poco más bueno al final uno desoja si quiere toda la planta aquí es lo que era recién a veces pasa que hay recimos que están mal puesto desojaste y el recimo se quiebra recuerden entonces cuando ya estamos con buen buen calibre partimos con las aplicaciones de potasio foliar la cosecha como dije anteriormente puede partir con tomate verde de punto estrella como se ve aquí es el punto estrella de ahí en adelante ustedes pueden partir ya con la cosecha del tomate la cosecha va en función de un calibraje hay empresas más grandes que pueden calibrar de 3-4 medidas con algún mini packing o está la opción de hacerlo a mano normalmente uno va cosechando en toro ojalá de plástico hoy día por asunto de las BPA se cosechan los tomates y se llevan al área de embalaje ¿no es cierto? ya sea a mano con tractor como ustedes lo vean lo ideal es que el tomate salga rápido en el invernadero para que no aumente temperatura a mí me preguntan ¿a qué hora cosecho? mira los viejos grandotes cosechan casi todo el día los viejos chicos idealmente bien temprano en la mañana o bien tarde ahí vean ustedes pero los viejos grandes están todo el día cosechando lo importante es sacar rápidamente el tomate del invernadero ¿ven? y ahí lo calibran lo tienen que embalar ¿no es cierto? según el requerimiento de su proveedor y bueno este logo es de la empresa que yo trabajé mucho tiempo en esta empresa y esa frase que está ahí es mía no sé si se la alcanzan a leer estoy hablando hace 11 años atrás yo creo que fuimos las primeras empresas que yo ya teníamos en la mente el trabajo sustentable esta empresa se llama Agricolangel Gabriel y yo le puse ahí por una agricultura sustentable porque yo toda mi vida de que es trabajo he pensado en el manejo sustentable y lo bueno hoy día está muy fuerte el concepto de sustentabilidad y que lo que busca la sustentabilidad ser más amigable con el medio ambiente o sea aplicar menos fitosanitario consumir menos plástico etcétera rápidamente respecto a hay alguno un par de productores que ha tenido problemas que siempre el último racimo lo que me dicen el llenado del último racimo le sale muy delgado le sale muy blando el tomate y como y habíamos preguntado por ahí y me dicen que aplicamos sulfato de potasio para poder llenar el último racimo sí pero si tenéis sulfato de potasio podía aplicar sulfato de potasio podía aplicar ningún problema pero es que va a depender de la planta porque si la fertilizáis si tú fertilizas bien como te recomiendo como está la tabla no hay que tener problema si lo importante es fertilizar correctamente y aplicaciones semanales de calcio foliar y no hay que tener problema yo nunca he tenido problema con nadie ni de color siquiera si el tipo ya no fertilizó bien podemos salvarlo aplicando que nitrato de potasio vía riego o aplicación de foliar hay de los dos porque el vía riego va a llegar más rápido a la punta y el foliar te llega menos dosis por fertilizar si tienes deficiencia en hoja te ayuda al foliar pero aquí es lleno de frutos entonces no es lo mismo o sea recomendaciones vía riego una dosis de cualquier tipo de potasio claro y siempre dicen que 0,5 gramos por eje es que antiguamente se recomendaba uno mira un dato ya como ustedes pueden calcular la dosis fertilizó yo recomiendo 0,4 a 0,5 gramos por litro de agua yo no recomiendo por eje yo recomiendo por litro de agua porque uno riega entonces si tú dices ya mira supongamos dijimos ¿cuánto de tiempo de efecto de riego ideal? ¿se acuerdan o no? 30 30 minutos entonces ya supongamos que mi sector entrega 6.000 litros la hora en media hora ¿cuánto agua es? 3.000 3.000 litros por 0,4 gramos súper simple mira 3.000 por 0,4 gramos son 1.200 gramos fertilizante por el sector más fácil todavía ¿ven? porque esa indicación de 0,5 gramos por planta ya no es mala pero en cuanto a agua en cuanto a tiempo no te lo dicen gracias dentro de las principales plagas mosca blanca usano de fruto pulgar tomate pulgón minador trips ya ¿cuáles serían las de menos importancia de estas 6? el minador ¿no? minador correcto ¿y la otra? ¿la mosca? no trips el trips correcto trips las principales mosquita y polilla para el sur no tengo tanta experiencia ustedes me pueden yo no creo que tenga mosca blanca allá o si la gente te muco si la verdad que van a afectar toda la mosca blanca si al sur si la mosca blanca yo pensé que no había mira buen dato pero está este año apareció la mosquita blanca mira pero está yo le voy a dar una receta muy buena para mosca blanca primero usano de fruto oleotis este aparece a cierta cantidad de años si hay cultivos cerca de maíz o un cultivo cerca anterior del año pasado de maíz puede que tengan ataque de oleotis en tomate es del porte del deva este es el gusano del choclo que sea el tomate después tenemos la mosca blanca la mosca blanca me transmite virus ataque muy fuerte me echa a perder la planta completa y me genera fumagina que es lo que está en la fotografía ahí me genera más manos de obra porque tengo que limpiar fruto miren acá ven los puntos blancos ¿no? en el plástico yo tenía un ataque aquí era horrible mira las plantas están negras esta es la mejor mezcla que yo ocupaba para matar mosca blanca hurricane más oro la dosis no me acuerdo no lo voy a mentir pero ¿sí? ¿y la carencia en cosecha se puede aplicar? sí tengo siete días si no me equivoco no pero es que ya si tenía este nivel mosca blanca tenías que pararla antes no en el rent están aplicando confidora y después si era mosca blanca sí también podría ser pero acá viejo acá nosotros la mosca pero así nubes 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 pero funciona si te fue de las manos repito esta mezcla anduvo bastante bien pero al tiro así un volteo extraordinario a piso pulgones aparecen pero lo que aplicáis para polilla te mata el pulgón por lo tanto no es tan importante dentro de las enfermedades está la botritis ¿no es cierto? súper importante la botritis te ataca a todo menos la raíz pero todo el resto te ataca a la botritis el fruto hay menos frutos frutos botritis 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 esas manchas blancas que a veces aparecen en la fruta es botritis aquí hizo un un corte mal hecho apurado me entró botritis para botritis es importante manejar ventilación ríos húmeda relativa eliminar hojas basales tratar de evitar heridas por manipulación bajar la cantidad de nitrógeno sobre todo en épocas de producción de invierno después tenemos alternar la tensión temprano que aparece cuando la hoja se arruga todo el abrir está en esa mancha amarilla y después se pasa en la mancha café ¿ven? ¿se alcanza a ver la hoja o no? que tiene unos anillos ahí ¿ven que hay anillo? no sé si se la ven entonces es importante si la mancha tiene anillos es alternaria o tizón temprano si la hoja ¿perdón? no veo la hoja ¿no se alcanza a ver? no me parece a mí ¿el resto ve la hoja o no? sí se ve se ven como el anillo se ven los anillitos así se ven sí se ve bien eso alternaria si la hoja se ve igual y no hay anillos puede que sea septoria súper simple anillos alternaria no hay anillos septoria oídios hay variedades que son más sensibles aquí es importante la correguela el suspiro que nos tende dentro del inverno si no se van a llenar de oídio por eso es importante manejar bien las malezas sobre todo de los gordes o de por fuera del invernadero repito correguela suspiro los colores tienen correguela las alas de agua ¿no me lo prendía? ¿ah? pirosis lo mismo van a parecer igual hay que arrancar plantas el tomate sale deforme por lo tanto esas plantas tienen que ser eliminadas porque estas plantas pueden contaminar otras plantas por vectores de insectos aquí está la fitoptera y negotianae el suelo muy frío estrangula el cuello se pasa al fruto en eso subió una foto que parecía fitoptera yo le pedí que partiera el tallo porque a veces se aparecen líneas como media rojizo blanquecina puede ser fusarium entonces hay que ir viendo y separando las enfermedades nematodos importante el manejo de nematodos aquí bueno aquí apenas se ven algunas nodulaciones pero si uno ve que la planta en una hilera veis que hay tres o cuartos matas que están creciendo menos al tiro de hacha váyanse y escarben el suelo porque lo típico que hace el nemato mucha gente no escarbe el suelo porque hay enfermedades del suelo tienen que escarbar el suelo porque mira miren la foto a veces a mí me llaman y la planta está así ¿eso tendrá un arreglo esta planta? ninguno a este nivel por eso cuando ustedes vean plantas que están más chicas dentro de la hilera escarben y van a revisar inclusive uno puede hacer aplicaciones localizadas para nematodos usted raja el plástico lo levanta y con una máquina de espalda aplicamos nematicida donde está esa área con el manchón y después se riega y no aplicamos a todo el invernero ahí soy más sustentable de nuevo ahorro producto contamino menos etcétera dentro de las enfermedades más importantes de tomate es el cáncer bacterial que el clavivácter este se transmite por el viento por la ropa por eso es importante cuando yo tengo bacterias y encuentro bacterias en mi predio el último sector que yo trabajo en el día es el sector con bacterias cuando aplico fitosanitarios el último sector que aplico es el sector con bacterias hay gente que comete el error que se va al sector más malo primero y que pasa cuando el gallo pasa con la máquina con la ropa con ese sector más malo se contamina y empieza a diseminar la enfermedad dentro del invernadero después tenemos la bacteria que es la pseudomonacurrugata que de un día a otro la planta se pone el asia tú partís la planta y está café por dentro ahí pseudomonacurrugata pseudomonacurrugata esta es más común muy típica también en pimiento estas fotos las he sacado de internet porque no tengo fotos de fusarium no tengo fotos de pirinachaleta porque nunca tuve acá pero están los manuales virosis en tomate fulvia he tenido en los viejos mío una pura vez cerca de mi casa que una persona que que me vendía productos químicos aquí hay alguno que está venía y se metía en invernadero y me contaminó un invernadero con fulvia por ejemplo por eso es importante siempre cuando venga gente de afuera pregunte de dónde viene a lo mejor viene de roto matal y a veces la ropa te trae contaminación estas son las fotos de internet la de arriba y aquí esta es la foto mía aquí está la foto que cuando tuve fulvia esclerotinia a ver aparece también aparece más tarde si la planta se pone el asia de golpe revisa ahí abajo la planta y tiene blanco abajo esclerotinia ya aquí está la tabla miren súper simple aquí aparece mira el hongo número comercial ingrediente activo los gramos por litro el prior ingreso de la carencia y el color de la etiqueta ven y aquí está la opción de algunos fungicidas insecticidas para los problemas de tomate les queda claro ¿no? generalmente estos archivos yo los tengo en mi teléfono pídeme una consulta el phyton 27 se aplica con el indicate 5 o no está necesario no indicate phyton foliar sobre la menor perdón terrazor esa es la mezcla ideal primero el indicate después el phyton después el foliar bueno aquí está el chillo aquí no me he perdido mucho tiempo pero aquí está la lista de los productos que ocupo yo para los hongos y aquí está la lista de productos que ocupamos para los insectos mosca blanca pulgones polillas etcétera 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 ¿sí? obviamente igual hay algunos que son orgánicos está el prótero orogor tenemos por aquí un chomeno ¿no? yo ni me acuerdo el javelin también orgánico etcétera bueno tenemos la tenemos la suerte acá que está en la charla una persona que trabaja en Point tú estás de carga de la parte de hortaliza ¿no es cierto? sí y dentro de la empresa está este producto nuevo que se está recomendando mucho para papa y para tomate es un producto a base de un virus que ataca larvas y anda bastante bastante bien es un producto netamente orgánico no tiene carencia y si no me equivoco dura como 14 días trabajando el producto ¿estoy bien? sí tiene una protección de 14 días 14 días estamos hablando de 60 lucas más o menos litros si no me equivoco aproximado y son 100 cc por 100 litros de agua poquito más 180 perdón 180 me vi mal entonces 180 cc va a decir de agua pero con un litro litro y medio tiene imponectaria por lo tanto si uno es producto más chico es una buena alternativa orgánica y anda excelente en el control de larvas de de polilla en tomate también sirve para papa y para crucíferas si no me equivoco también bueno aquí está la paleta de algunos insecticidas de la empresa Point ¿no es cierto? absoluto quilate afamás invicto etcétera oye hay día hay muchos productos dentro de esto mira hasta acá el cartap el cartap el que reemplaza al el neres a ortene ortene no al neres neres perdón neres muy buena alternativa y para la ciromasina para la hidromisa la gente que tenga la chuga hidropónica aquí también está la ciromasina que es bastante bueno para el control de mosca etcétera fumicida orgánico ahí está el phyton una consulta respecto al phyton con qué temperatura o sea qué temperatura debo tener precaución me refiero a la temperatura baja acá en el sur Victoria me está llamando porque por la muerte de flores es complicada la temperatura si lo que pasa que con temperatura en cebolla la hemos aplicado según recomendaciones pero con temperatura fría como que se manchan las hojas entonces ¿qué dosis aplicaron? porque la dosis para cebolla es 0,5 no es una hectárea la dosis para cebolla es 0,5 no es una hectárea creo que me darán allá claro pero no, no, si hemos andado por esa por ese sí, pero mira, primero idealmente más que frío es agua libre tú no puedes aplicar ningún producto químico en la mañana cuando haya rocío para que se elimine el rocío del follaje tenés que tener temperatura sobre 10 o 12 grados por lo tanto la temperatura mínima de aplicación de estos productos debe ser sobre 12 grados de temperatura y la temperatura máxima no más de 28 ya ¿y qué pH de agua tiene allá en el sur? pero me pasa buena pregunta ¿puedes? no, tenemos acá 6,8 pH de agua no, el pH de agua que nosotros tenemos acá va de 6,7 a 7,1 pero igual usamos el pH el acidificante ¿qué pasa profe? ¿qué pasa si yo aplico hoy día y mañana hay una hay una helada una helada así un frío tremendo es ahí el problema no debe tener problema porque el phyton es sistémico como que la molécula el phyton es sistémico ya entró ya pues si el phyton ¿cuánto rato entra? 4 horas ¿dónde está dentro? en un par de horas ya está dentro adentro y acuérdate que el indicate o el lo hidratan las escamas de la hoja para que el producto entre más rápido también penetrante también el indicate claro lo que pasa es que el que está hablando Pato trabaja en AgroConnection oye no el que está hablando Patricio Gas está en AgroConnection entonces él maneja el phyton estuvo parejo y yo que recuerdo nunca tuve problema con phyton yo creo que más yo creo que dos y algo así yo me iría por ese lado porque es raro que te manche la dosis del phyton es más o menos de 1 a 3 cc por litro de agua es más o menos porque tenía una dosis preventiva y una dosis curativa entonces hay que manejarse más o menos lo que pasa es que la dosis pero sí la dosis que dice la etiqueta no pero la etiqueta da una dosis por litro también de 1,5 si porque está porque está la nota en la pizarra la pantalla pero para cebolla viejo para cebolla esa 0,5 litro preventario claro profe una consulta relacionada también con el phyton y para lechugas ¿cuál es la dosis? porque una vez igual 0,5 0,5 0,5 ya gracias pero tiene que ir a aplicar con el certificante mira yo aquí puse MasterCore AgroCooper lo que pasa es que esto también dicen que se parece al phyton no es lo mismo el phyton si usted me pregunta a mí cobre pentidratado phyton no MasterCore no AgroCooper phyton y si usted ve la etiqueta es el único cobre que es 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 sistémico dentro de lo orgánico mira es como el prote corrobor javelin entonces hoy día tienen opciones para trabajar entonces uno puede ser más sustentable puede ser un poco más orgánico puede ser más amigable con el medio ambiente uno puede bajar la carga de plaguicida y siempre va a ser bueno aplicar foliares cualquiera me da lo mismo defiende el potasio defiende el calcio lo mismo usted si tiene trata de aplicar productos que tengan bioestimulantes que ayuden a manejar ah perdón aquí está aquí está aquí está mira aquí me acordé este producto el BactoFus es un producto que tiene tricodermas y tiene bacterias es un producto bastante bueno que no es barato así que te ayuda a manejar más orgánica tus hortalizos frutales BactoFus si soy más chico está la opción también de ocupar biopreparados a base de ajo ají ortiga sirven como repelente dentro de los productos que mejoran resistencia a enfermedades están los fofitos opción número uno está el Fofimax después está el Optimus ustedes tienen otro ¿cómo se llama el de ustedes? Kraken Kraken sí ahora me acordé del Kraken que es un Fofito que en tomate es bastante bueno aplicarlo sobre todo en épocas de otoño-invierno para mejorar resistencia contra enfermedades todo el material que salga del invernadero tiene que salir de este y ser eliminado yo no puedo dejar nada cerca del invernadero porque son focos de contaminación menos frutos y follajes sobre todo en épocas de invierno que hace más humedad y eso contamina el suelo y contamina todo dentro de la línea de trabajo más orgánica está el uso de trampas de feromona y trampas de monitoreo la principal plaga para nosotros es la polilla ¿no es cierto? y esta polilla me genera daños en el follaje y daños en el fruto y una opción buena es el uso de estas hormonas estas hormonas vienen en sobre de dos o tres unidades las cuales costaban el sobre de dos costaba seis lucas no sé cuánto costará hoy día una opción es armar una trampa de monitoreo que es una trampa tipo delta y dentro de la trampa uno coloca la feromona ¿no es cierto? uno la coloca a la tercera hilera hacia adentro del invernadero uno siempre recomienda una por cada cuatro o cinco hectáreas si uno es chiquitito puede colocar una trampa delta nomás y ahí se van pillando las polillas si yo llego a veinte diarias dos días seguidos ahí yo hago la aplicación del insecticida ahí está el monitoreo correcto ese sería el biofix veinte polillas por trampa otra opción es colocar trampas para pillar machos se recomiendan veinte trampas por hectárea el plato lo venden si no pueden usar usted otro tipo de plato y en el plato ustedes echan agua con quick o con un jaboncillo y dentro de esta tapa colocan la feromona la feromona deben trabajarla con un guante de goma de estos guantes de látex donde la deben tocar con las manos ¿no es cierto? y ahí va a ir cayendo el macho ¿ven? como esto tiene olor a hembra el macho cree que hay fiesta y parten para allá y mueren ahogados o sea mueren infelices importante también en esta foto debajo el agua tiene que ir cambiando el agua todos los días obviamente va a depender mucho de la cantidad de machos que caigan eso es parte importante y tengo que ir reponiendo el agua la feromona dura treinta días algunos secretos de la tarpa feromona que estos secretos no les gusta a la empresa que los vende pero miren acá opción el plato lo reemplazo no es obligación comprar el plato pero aquí yo me equivoqué bueno yo no me equivoqué fue al agricultor no usen plato amarillo aquí no pasó nada porque el viejito no tenía abejorro si hubiera puesto abejorro capaz que el abejorro hubiera caído el plato porque era amarillo me demoré tres años empezar esto ven la foto ¿sabes lo que es o no? la base de un macetero la base de un macetero ustedes la van a ocupar como el plato aquí le hacen un hoyito en la orilla le colocan un alambre grueso y colocan la feromona hay otra gente que ocupa estos bidones de veinte litros le hacen un hoyo nomás al medio como un plato y ahí cuelgan la feromona ahí vean ustedes como lo quieran hacer pero el plato es una buena opción porque tiene más base que el tarro miren acá miren la foto el envase de la feromona usted lo da vuelta y lo coloca en el plato y como viene impregnado de la feromona sirve entonces en vez de tener dos feromona tenés tres entonces no boten en el envase de la feromona le sirve también como trampa bueno ahí está el daño mira el daño es si tú no manejas bien esto te le dispara y te elimina follaje fruto etcétera es un desastre daño de babosas daño de caracoles por ejemplo aquí generalmente en el primer piso cuando no te llegó bien el calcio no te llegó bien el potasio no te llegó bien la luz tenés blotchi y que es el blotchi una maduración de su uniforme importante acá hacer un buen desoje y partir con el potasio el hombro verde es varietal hay variedades que son más sensibles a la otra lo reducimos con desoje y aplicación de potasio foliar bloson en rot esto pasa por muchas sales o falta de calcio normalmente acá en Chile es más por falta de calcio si estáis para arica ahí puede ser por problemas de sales pero está relacionado con calcio porque hay una mala asimilación sal calcio y más los riegos también ya esta foto me demoré tres años en tenerla hasta que la conseguí la tomé yo no sé si ven ven la hoja ¿qué le ven de especial a la hoja? un verde más claro al principio de la hoja exactamente estos bloson en rota en hoja cuando la punta tira a tirarse más verde claro es falta de calcio las partiduras cracking como ya lo conversé normalmente está relacionado todo esto con malos manejos de riego y cambios bruscos de temperatura lamentablemente aquí en la zona aquí en Rancagua hace como un mes atrás cuando los tomates estaban ya miento hace dos meses cuando ya estaban entrando a cosecha no sé si se acuerdan que hubo un día de calor y un día de mucho frío hubo mucho productor de tomate que no tenía buena ventilación y se partieron y esto pasa repito cambios bruscos de humedad dentro del invernadero por eso es importante manejar bien la ventilación y por eso es importante también tener sensores de humedad que no son tan caros estas partiduras son muy normales que aparezcan con los cambios de humedad del invernadero pilar más fino si ustedes ven aquí hay unos pintitas de color esas pintas de color amarillamiento es gold spot o gold sped que también es falta de calcio el bufado o ahuecamiento es un problema genético no tiene como una respuesta clara pero si algún día ven alguna planta así yo en toda mi vida que he visto tomate he visto una pura planta que es esta que he tenido bufado edema he visto también una pura planta que esto no causa problema a la planta no le causa problema al tomate pero le aparecen como ampollas en la hoja y eso también es varietal es como ambiental daño ambiental tomates deformes como ya dije están directamente relacionados con cuajas con baja temperatura ya sea mal cierre o placenta abierta ahí está placenta abierta ahí está el tomate digitado ven como con dedos también problemas de cuaja con baja temperatura eso es el hormoneo como dije anteriormente ahí tengo el golpe de sol hoy día hay productos que se pueden aplicar para manejar el golpe de sol Pato tú me ayudas ahora ¿cómo se llaman ustedes? Cubresol facilito el nombre Cubresol que se usan para aplicar pero en Invenenor traducción también de usar malla que te ayuda a usar el golpe de sol lamentablemente ¿cómo funciona el Cubresol ese producto? no lo aplicas lo aplicas y encima es como una caolinita de aluminio estoy bien y te queda como una es un silicato es un silicato de aluminio calcinado exactamente entonces te deja blanco no te deja blanco completo entonces lo que hace hace dos tiene dos efectos uno es bajarle la temperatura a la planta porque delante el profe decía en este momento la temperatura de los invernaderos si tenemos 35 grados afuera imagínense adentro cuánto debe haber la planta se estresa porque no tiene una temperatura óptima de crecimiento no hace fotosíntesis entonces al aplicar este tipo de protectores solares que hay dos tipos los con caolinita y los que son transparentes en este caso los con caolinita lo que hace es bajar la temperatura interna de la planta no no recubre deja que los estomas sigan abiertos entonces hay intercambio de gaseoso y y por otro lado también te evita el golpe de sol que se nota en el flúor exactamente la pega la fecha técnica del grupo y el precio sí por supuesto se los mando ahí al grupo hay que limpiar sí pero miren un dato importante hay que recordar que cuando la planta cuando hace calor cierra estoma y la planta no respira como ahora está haciendo tanto calor la planta tiene los estomas están cerrados más tiempo entonces la planta pierde crecimiento entonces esta aplicación de productos blancos te ayudan un poco a mejorar la temperatura interna en la planta y la planta sigue trabajando y no se estresa tanto porque mucha gente me dice a mí pero es que me deja blanco sí está bien pero aunque me deje blanco me ayuda a que la planta me trabaje mejor y tenga un poco mejor rendimiento ese es el detalle técnico ¿y para lechuga también? no no para lechuga no no porque la temperatura aquí estamos hablando de temperatura de planta la lechuga te la subes por temperatura ambiental aquí por ejemplo una vez nos pasó que un agricultor nos estaba reclamando que había virosis que miren la planta como estaba y yo la fuimos a ver y era una purilera no me preguntes por qué pero esa purilera tenía un problema de piedra y el agua hacía rápido le pusimos otra cinta nomás y logramos los tomates recuperarlos pero así estaban arrugados eso es falta de agua y estaríamos ¿qué hora hay? 10.10 ya señores dudas consultas reclamos profesor yo tengo una consulta ¿el Bacto Fus para qué lo pide? es control de hongos yo les voy a subir un manual de tomate el único de las el último de las séminis que se lo voy a mandar al grupo son cerca de 40 fotos pero yo lo escaneé por foto porque a mí yo lo tengo en el teléfono a mí me sirve harto ese manual entonces cuando hay media foto media rara el manual hoy día lamentablemente con el cuento de las temperaturas media rara oye está pasando cada cosa entonces está un poco complejo hoy día el manejo de algunos cultivos están apareciendo cosas nuevas manchas nuevas entonces si alguien tiene tomates con fotos media raras si las puede mandar a mí me sirven mucho porque también voy aprendiendo de las cosas que están pasando en sandía hemos visto hoy día cualquier cosa extraña yo estoy siempre con el cabro de la de la séminis nos mandamos fotos porque hay que llevarse porque así está la cosa hoy día don Freddy le quería hacer una consulta dígame el con respecto a la bosca blanca usted tenía un secreto así como para poderlo el hurricane hurricane más sorobor ya está aplicando confiador vía de reng me dijiste vía riego el productor está aplicando en vez del hurricane está aplicando el confiador para y eliminó la bosca blanca perfecto punto 30 no es recomendable es que el sí sí no habría problema pero no es tan 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 bueno Freddy ¿cómo estimulamos? bueno esto también sirve para el tomate determinado ¿cierto? para el tomate volado la lista y el pase es para el tomate ¿cómo estimulamos el brote? bueno el viejo aplicó puro huerno de ave en gran cantidad y se lo han ido enchantando las plantas está en un crecimiento lento y ya deberían estar en el segundo piso pero es que seguramente ahí hay una mala relación de carbono y carbono y nitrógeno aplicar muchos guanos guardas aparte mucha materia orgánica muchos microorganismos aplico mucho entonces ¿cómo estimulamos el crecimiento de brote ahí en ese tomate? es que ya la opción que tenía es haber lavado porque las dos se aplicó mucho la única opción que tenía es aplicar foliares y para estimular el brote ahí tenés que aplicar algún bioestimulante foliar nomás porque vaya a esperar como 15 días para que las bacterias lleguen a un equilibrio natural ahora estamos estamos lavando 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 pero aquí vamos a estimular brotes no cualquier estimulante son todos iguales mira yo soy terrazor sobre menor que el pack esos son los míos y los de Nutrafit también que andan bien algunos gracias una consulta respecto respecto a la tricoderma ¿cuánto tiempo me puede durar porque dice que hay que mantenerlo refrigerado pero he escuchado de otras personas que me dicen no si igual puede estar a temperatura ambiente buena pregunta si estáis trabajando con polvo ese tiene que estar refrigerado en la parte de las verduras las tricodermas y cualquier y cualquier producto orgánico no tienen que estar sobre los 30 grados celsius o si no se echan a perder el javelin el vt el tecnol el orobor cualquier producto orgánico no tiene que estar sobre los 30 grados celsius lugar fresco no al sol directo ya y cuánto puede durarme la tricoderma hasta 3 meses hasta 3 meses la tiene que guardar en el refri si no alcanzo a aplicarlo porque igual si yo la he tenido guardar 3 o 4 meses no más una empresa que se llama claro si una empresa Pichagüe Pichagüe creo que se llama que me juge es polvo pero que repito es que todo va a depender va a depender que la tengáis bien refrigerada pues si la tenía en un lugar que abrís cerrá y se mete gente entonces si tú mantenís constante el frío 3 o 4 meses sin ningún problema puede estar esa tricoderma inclusive hasta más había un viejo en San Vicente tenía hasta 6 o 8 meses guardar pero yo prefiero la líquida la líquida no hay que guardar en el refri ya bien gracias profesor si si somos principiantes en tomate en invernadero por ejemplo si se aplicó materia orgánica como tierra de hoja eso igual tiene consecuencia es que la tierra de hoja no es tan dañina como el guano solo ah ya no es no tiene tanto o sea que le vaya a entrar algún hongo si tierra de hoja hoja de cerro no debería darle casi nada ah ya pero para eso igual se tiene que aplicar algún fungicida algo a las hojas o en caso de que apareciera alguna mancha ya generalmente cuando la sobre todo en invierno cuando hay follaje humedecido o mucha madera en el suelo ya conviene hacer aplicaciones de fungicida preventiva ah ya más preguntas otra consulta otra consulta en relación a la aplicación nutricoderma y micorriza el tema de la porque me ofrecieron aplicar micorriza ya el tema está en que mis tomates ya yo estoy cosechando ya estoy en plena cosecha de tomate en este momento ya me conviene vaya a plantar luego después o no o no vaya a plantar más si pero ahí quiero plantar otra cosa no me estoy oye te conviene igual quiero el cilantro o lo que sea si te conviene igual aplicar ya gracias profe lo último respecto a la tricoderma bueno se aplica generalmente en el suelo pero puedo aplicarlo en la folia si pues tricoderma son más pavotritis pero repito hoy día hay tricoderma que también son para fusarium hay otras cepas ya ok más preguntas profe la malla que se pone en el techo para sombrear ¿es necesario ponerlo? si mucho calor eso iba a decir inclusive yo estaba recomendando colocar mañas para la tarde pero hoy día yo en Inacap hicimos un consello con tomate y tuve tomates quemados con el sol de la mañana en la mañana yo estoy acá en Viña del Mar ah pero ahí tenés más corriente de aire más templado en el estano y el adorio claro por ese punto iba no no hay problema ahí ya perfecto más preguntas les estoy mandando ¿les llegó la foto ya o no? llegaron profe para trips para trips el hurricane el el punto 70 es que para el tomate es raro que haya trips pero lo que lo que aplicáis para bolilla te mata también el trips sí lo que pasa es que bueno acá en los agricultores con los cuales trabajo generalmente tenemos poroto lechuga y tomate entonces siempre se pasan trips todos los cultivos sí el trip con el punto con el karate te ayuda también el el muralla te ataca larvas y también te puede atacar por un trip también más preguntas bueno espero que la conversa haya servido siempre pido que si pueden prender las cámaras para tomar la foto final yo ahora la grabación la subo más rato así que la abuela